Hago así, porrón, pom, pom, me despierto y digo, hermano, me acabo de peer en el sobaco de jevita. Madre mía. Y digo, la has escuchado seguro, hermano. Es marronero, hermano, tú no te das cuenta. Pero de repente está en tu barrio y hay gente gritando. ¡Asómate! ¡Poja! Yo antes tenía una bajona y una depresión que no conocía, porque no me la estudié, porque yo la dejé pasar. No sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir. A mí me metieron en un cuartillo, en la comisaría, y me enseñaron fotos. Y luego me enseñaron papeles con la propia policía, haber hecho las firmas. ¿Y si te suena esto? Señores, bienvenidos a un podcast maravilloso. Con calidad. Espléndido. Calidad, sí. Por fin, micro ya. Hemos comprobado que está bien todo. Hemos desayunado tranquilos. Eso es importante a mí. Y nada, hoy tenemos un invitado que, bueno, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo me he partido el culo lo más grande con este hombre, tío. O sea, yo me he descojonado en mi cama mirando para arriba, con el móvil así, descojonándome. Mucha gente lo conocerá. Es nuestro querido compatriota. Dilo, dilo, dilo. Compañero de ciudad. Nuestro querido Spock Esponja. Por favor, pasa por aquí, tío. Grandioso. Vamos, abuelito. ¿Cómo se ha hecho, chavales? Grande, grande. Vámonos. ¿Qué dices? Mira qué piazo de tazo, hermano. Eso está todo pensado, tío. Bueno, además, Málaga de Champions, ¿puede ser? No, no, esta Málaga, no, de Champions. Es que este me parecía cazorla, tú. Había uno que parecía cazorla. No, no, esa es la chunga. Temporada 17, tío. Ya fue un poco el declive. Uf. ¿Cómo estás, hermanito? Te hemos hecho madrugar mucho, ¿no? ¿Qué va, hermano? Si yo vengo al rastro. Vengo al rastro mucho, hermano. Si yo me gusta madrugar los sábados y los domingos, sí. Yo me vengo aquí todos los días tempranito para coger mis buenos Power Rangers, mis buenas Tortugas Ninjas Farsas. A mí me encanta venir a esta zona, hermano. Y yo, hay preguntas de eso, ¿eh? Te voy a enseñar luego un vídeo que lo vas a flipar. Pues enséñame lo que quieras, hermano. ¿Qué dices, chavales? Antes de empezar, mira, tengo un detallito para ti, tío. Sé que te gustan los gorritos estos. Hostia, hermano. Y he dicho, mira, OGs, tío. Es reversible también. Mira, es que OGs saca unos drips y unas cosas, tío. Hombre, bro. Qué guapo, ¿eh? No sé si es muy grande, si a ti te gustan más chiquitillos, pero bueno. Yo tengo una chola que parezco un león peina para atrás, hermano. Muchas gracias, people. Por cierto, esto está con un rollo, lo he dicho antes, rollo callejero, graffiti, que me encanta. Me hace llegar a mis tiempos pasados, hermano. Camerino, ¿qué tal, tío? Camerino guapísimo, tú. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te han dado comida y eso, no? El paté de pato estaba buenísimo. Vale. La escenificación esa de cereza estaba bomba. Y el sofá es increíble. Y el sofá es el lon en la polla, tú. ¿Has jugado a Play o no? Me he echado un Crash Bandicoot. Ah, ha jugado. Teníais solo el 3, cabrones, a ver si ponéis los nuevos. Es bueno, tío. Ahí está, la verdad el 3 es bueno, hermano. ¿Y yo? ¿Cómo te va, tío? Muy bien, sin parar, bro. Haces tonterías. No, no te lo sueles a decir, ¿no? Teníamos pecha de ganas de venir, o sea, de que te vinieras, tío. Te venía, ¿eh? Teníamos ganas de estar aquí. De venir, de estar aquí todos nosotros. De grabar, ¿sabes? Claro. No, no, pero teníamos pecha de ganas, tío. O sea, lo que ha dicho el Marcos. Partíamos la polla, tío, con tus vídeos y decimos yo, este colegito tiene que... Hombre, aparte que somos patriotas, como habéis dicho. Somos paisanos, hermano. Bueno, tenemos la esencia, ¿no? Eres el mejor embajador de Málaga. Sí, sí, ya ves, tío. Eso me pone a mí los pelos como escarpias. A mí, yo siempre llevo Málaga por delante, hermano. Yo en Málaga no me gustaría irme de aquí. Si me toque ir por trabajo, por lo mejor es una putada. Ya. Aunque sea una temporada. A mí me gustaría estar aquí hasta que me quede... ¿Qué pasa, ¿sabes? Hasta que me quede muñeco. Porque es verdad que Málaga, tío, es un... No sé, tío. El que es de aquí o el que lo vive aquí, el que lo siente aquí, lo sabe, ¿sabes? Bueno, y ustedes estáis también por fuera, que habéis visto que estáis fuera, en Córdoba y tal y cual. Sí, pero por suerte todavía estáis en Andalucía. Esa es la cosa. Que da la cosilla que siempre están en Andalucía como uno que se siente más cercano a la cultura más... Muy parecida. Ya. Ahora mismo que las tostadas todavía están por aquí, ¿sabes? Exacto, exacto. Cambia los términos a veces, ¿sabes? Sí, pero todavía te puedes pedir una tostada con aceite que está buena. Un mollete. Un mollete. Ana, tú pides un mitad doble por ahí fuera y la gente te dice, ¿cómo, hermano? Me voy a estar vacilando, ¿eh? Un pitufo con mantequilla. Y dice, tú muerto, ¿sabes? Me da súper chungo en Madrid. Y dice, yo un pitufo con mantequilla y un mitad doble. Y te dice, ¿tú te quieres ir de mi vado? De hecho, ¿sabes? Eso es lo que ocurre, ¿eh? Es verdad, tío. Ya ves, tío. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí, de verdad. La gente no lo sabe, pero es verdad que aquí un pitufo. Pitufo lo escuchó uno de Madrid, dice yo. ¿Un pitufo qué es? Un pitufo es el típico panecito pequeño. Sí, ahí está. Como un pitufo. Un pitufo. O el mollete, el pitufo, la viena, ya todo lo que tú quieras. Y luego los nombres de los cafés también, que me parece que eso es aquí. Yo creo que eso es de Málaga. Una nube. Sí, sí. Un cortado. La nube es el café con un átomo de leche, ¿no? Un cremita. Un cremita. Es que el cremita, yo soy mucho de expreso, cremita. Y aquí le puedes decir un cremita. Y fuera de Málaga te tienes que decir un expreso. Un expreso. Y además, explícalo, bueno, todo el mundo encima, hay gente que todavía el café italiano no lo acaba entendiendo. ¿Ustedes son cafeteros? Sí, sí. Bueno, yo intento no tomar mucho café, tío, porque no me gusta depender de encontrarme con energía, ¿sabes? Claro. Por el café. ¿Pero y el gusto del café? Ya, sí, sí, no, eso sí. Bueno. El cafecito con hielo, tío, a mí. Yo lo toco porque me gusta el aroma del café fuerte. Lo loco, lo loco, cuando se está haciendo el café. Una pasada, hermano. Y el pan tostadito por la mañana, con el solo café, y dices, guau, la primera empalmada del día, ¿sabes? Sí, sí, total, tío. ¿Ustedes qué café es vuestro, por ejemplo, el mío o el mitad doble? Yo siempre que voy a un sitio digo un mitad doble. Ahora digo un mitad doble con hielo, por favor. Yo soy de cafelito con leche, tío. O sea, no, pero en verdad, sí. Yo un mitad, en verdad un mitad, pasa que yo me lo engancho fuerte, ¿sabes? Un mitad, sí. Yo cortadito, tío. Cortadito. Un cortado, pero también el del Mercadona, tío. El del Mercadona que viene en un botecito así frío. Está espectacular, tío. ¿Cuál, tío? Café late se llama. Azúcar. Ah, uno que... Azúcar, ¿no? Café late. Azúcar, ¿no? Frío, frío, ¿no? Ahí está en la nevera, ¿no? Sí, sí, está en la nevera. Hasta que te cagas, tío. Eso está durzón, durzón. Sí, sí, sí. Está bueno también. Tío, hermano. A mí el cremita después de comer. Es que a mí después, si me he metido una panza de comer, estoy todo lleno y me traes un cremita, como que la comida ha sido buena. Y los pulsato después. Sí, luego, pero... Que te ayudo a pulsarlo todo. Primera pregunta importante, ¿qué crees más de cagar por la mañana, cagar después de comer o por la noche? Eso, hay muchísima gente, aunque no te lo creas, tío, que quería hacerte esta pregunta. ¿Sí o no? Muchos de los que nos ven estaban deseando que he visto te lanzaste esta pregunta. Claro, la pregunta de la caca. ¿No cagas por el pongo? Gracias, has visto. De nada. Para mí, mi momento de hacer caca es por la mañana, hermano. Yo me levanto y lo primero que hago es liberar un onix, un salvaje, ¡pon! Y ya reinicio el día, hago como ya puedo comerme algo. Pero antes después del café, que todo esto me ha venido cuando he dicho eso. O sea, antes, hermano, mi despertador es la tortuga asomándote, hermano. Yo muchas veces me despierto y me hace como un rum y digo, pa'lante, ¿sabes? Escúchame, hay expresiones que se refieren al me estoy cagando que son buenísimas, tío. Claro. A mí me dijeron una vez, y yo me voy, que tengo a Michael Jordan colgando del aro. Esa la escuché yo hace por lo menos 15 años, ¿verdad? Escúchame, esa es muy racista, tío. También, también. Sí, sí, total. No lo había pensado, sí, pero ¿verdad? Racista a la par que original, ¿sabes? Sí, sí. Yo escucho unas pocas también, la de... ¿Alguna que sea malagueña? Malagueña no sé, pero... Bueno, la más antigua es café y cigarro, muñeco de barro. Yo suelo decir, tengo a Manuelita llamando el timbre. Manuelita es la tortuga, ¿no? Por coger, ¿no? Manuelita llamando el timbre. No sé, tengo el digle con ganas de fiesta, ¿sabes? Típica mierda que digo yo, ¿no? Pero sí, muchas veces digo, oye, me está apretando. O a lo mejor estoy con mi colega y estamos tomando un café y digo, hermano, tengo que enviar un burofá. Entonces mi colega dice, es verdad, tú, vámonos para la casa. El burofá, ¿sabes? Como venga de una. Por la mañana, hermano. Mojón mañanero. Yo al acostumbrarme a hacer directos después de comer, se me ha quitado la siesta y se me ha quitado el cagado después de comer. Entonces eso como que lo he eliminado porque tengo el timing del directo. Entonces me meto a hacer directos a las tres y media, cuatro. Claro, es que puede ser lo peor que tú estés en mitad de directo y te ausentes quince minutos. Qué bar, hermano, yo no podría, tío. Hay gente que no puede aguantarse las ganas de cagar, ¿eh, tío? Claro. Hay gente que con eso, yo tengo una capacidad enorme para eso. Me acuerdo una vez, tío, que me fui a un campamento cuando yo era chico y a mí me daba una vergüenza cagar, ¿sabes? Con toda la gente, tío, yo me aguanté cuatro días. Dios. Eso es sanísimo. Eso es lo mejor que hay, tío. Eso es muy bueno, tío. Yo lo que quería era, yo lo que quería era, yo quería retener mi esencia, ¿sabes? Qué asco. Eso, eso, a mí también me ocurrió lo típico, bueno, a mí no me pilló Sabinilla, pero sí me pilló algún campamento típico, porque yo iba a campamentos religiosos, ¿sabes? Imagínate qué bomba tú en el colegio. Y lo típico, lo mismo, una semana con una bola aquí. La típica granja escuela. La típica escuela de decir, no, tío, qué angustiado esto hoy, ya llevo tres días, me aprieta por las noches, veo que la gente está dormida, aprovecho ahí un poquito ahí rollo espía, a ver si… Con qué edad, con qué edad ha tomado lo mejor. Rollo 13 años, lo mejor, 12 años. Por ahí, por ahí. Que de ahí viene la expresión, que yo también esa la descubrí en mi antiguo curro, que cuando la gente tenía muchas ganas de cagarse, decía, voy a clonarme a mí mismo en mierda. Yo escuché eso y dices, bueno, voy a clonarme, o decían también, voy a clonar tu cara, ahora vengo. Era como barras que se tiraban entre los currantes, en plan, veis, yo voy a clonar tu cara, vengo. Y él no te se iba a cagar con un hueonazo así, ¿sabes? Hostia, tío, ese es el origen de las batallas de gallo, ¿eh, tío? Literal. O sea, las mejores batallas de gallo que he vivido yo ha sido en un almacén, levantando palés, ¿sabes? Son cosas brutales, tú. Oh, tío. Y yo. Para la gente que no te conozca, porque habrá gente que no te conozca o ha sido un poquito más a nivel personal, ¿tú cómo te llamas, tío? Yo, Adrián. Adrián. Adrián, Adri. ¿Y te dicen Adri? ¿Tú sabíais que me llamaba Adrián? Yo no lo sabía. No lo sabíais, ¿no? Ahora que lo has dicho, me acordáis. Yo no lo sabíais. De haberlo escuchado, pero no... A mí me pasó, ahora que me estoy acordando, tío, una cagada en el avión contigo. Hostia, en el avión a lo Erland. A lo Erland. ¿Te acuerdas de eso? Es que creo que fue el André o algo así que me dijo, le pregunté, y yo, Spock, hermano, ¿cómo se llama? Porque estaba con el asiento para atrás, una cosa, y te tenía que decir yo, voy a echar el asiento para atrás. Y por decírtelo, no sé si fue el André que me dijo, yo, se llama, yo qué sé, José Antonio. Y yo me giré y empecé a decir, es que no me acuerdo muy bien, pero empecé a decir, yo, José Antonio. Ahora yo diciendo lo mejor de atrás, mía, José Antonio. Y me tiré como dos minutos, José Antonio. José Antonio. José Antonio. Y al final día yo te dije, Spock, ¿sabes? Y yo de ir a... Pero bueno, tú dime Spock, hermano, antes de qué pasa. Sí, sí, pero bueno, y yo me he dicho, hombre, y además que fue que André me dijo muy claramente que, digamos, con toda la seguridad del mundo que te llamaba... José Antonio, ¿no ves qué guapo llamarte José Antonio? A mí me gusta ese nombre. Lo hubo España antigua, ¿eh? Que, por cierto, en el avión de los Erland, yo no sé ustedes, pero yo me estuvo aguantando un peo desde Murcia, ¿eh? No, nosotros lo tirábamos. Sí, eso me dijo Juan, me dijo, yo me he tirado 50 peos. Porque a mí me pasó una cosa, que lo conté en directo, que yo me quedé dormido con el culo para el pasillo y en el asiento al lado estaba gemita. Y yo, no sé si va a pasar alguna vez, yo creo que esto va a pasar seguro, que el propio peo te despierta. A mí mi propio peo, hermano, de aguantarme, tú imagínate que te está aguantando 5 o 6 peos fuertes, ¿no? Ah, pero no de la peste, sino del dolor. No, no, del sonido. Ah, del sonido. O sea, en plan, yo tenía aguantado 5 peos de la tensión del lache, de no me voy a pear en un avión, hermano. Pero eso le pasa a mi abuelo, hermano. Estaba durmiendo mientras roncaba y a lo mejor se empezaba a pear todo lento, papapapapa, papapapa, y al final se despertaba y a lo mejor seguía o paraba. Arranca la moto. Pues yo, yo claro, yo estaba con el culo para afuera y la distancia gemita estaba a lo menos ahí. Sí, sí, al lado. Y yo con el culo para afuera, hago así, porrón, pom, pom, me despierto y digo, hermano, me acabo de peer en el sobaco de gemita. Madre mía. Y digo, la has escuchado seguro, hermano. Apuntándole con la thunder, ¿sabes cuál es la thunder? La de los zombies, la de aire. Escúchame, la chavala con el pequillo así, ¿sabes? Me dio con la H, pero bueno, ya está, son cosas que pasan. Nosotros que en el avión, tío, en el de ida, tío, se nos fue la bola. Hicimos locura, tampoco la liamos mucho, pero sí, me acuerdo que nos fuimos hace botellón. Sí, yo vi en cerveza a todo el mundo, allí pidiendo vino, pidiendo cerveza, de una, levantado por el avión dando huertas. Somos tocateto, tío. Claro, nos llevamos de una huerta. Nos dice el cheto. Claro, claro. Claro, nos dice el cheto. ¿Y yo no sabéis que aquí es gratis pedir cerveza? Y dijimos, sí, hombre. Y ya empezamos hasta que la azafata dijo, chavales, lo primero, esta es la mascarilla. No la habéis puesto. Y dijimos, ¿no pasa nada? Y la tía, por favor, ponerse mascarilla. Es que la tengo allí, no, por favor, déjame en paz. Y estamos con la cerveza. Oye, por favor, no me molestes. Y ya de una, la tía vino y nos trajo directamente la mascarilla a nosotros y en plan, pónsela, siéntate. Y ya creo que nos prohibió dar más cerveza. Sí, nos dijo que la cerveza como que subía como tres o cuatro veces más si estamos en altura. Por el tema de la presión, no sé qué. Yo no sé si es verdad o no. Y el Darío, el Darío, tú a mí no me conoces. Claro, que me pregunté, ¿qué haces? Yo de hecho fui una vez a Mea y os vi en la puerta del baño haciendo botellón allí, ¿sabes? Yo me acuerdo, estábamos los cuatro, el rollo, bueno, éramos cuatro o cinco. Tú sabes que antes de los baños había un asiento que tenía como mucho espacio para tú recostar. Y me acuerdo de toda esa fila llena de gente mayor, tío, y la gente así, todo dormía, nosotros los pies, haciendo botellón, brindando. Sí, sí, por culero, por culero, a más no poder ir. Hay que llevar la placita amarilla a las alturas, ¿no? Pero es que eran trece horas, tío, trece horas de avión sentado, mucha tela, ¿eh? Yo me acuerdo, hace unos meses atrás fui a Argentina, fui con mi colega Ebon, que fue para allá a grabar unos temillas sur, ¿lo sabes? Y me acuerdo de pasar once, doce, trece horas, tío, sentado sin hacer nada y eso se me hizo a mí eterno. Pues yo no sé vosotros, pero yo sentado me cuesta la vida dormir. ¿Sabes? Si te puedes dormir y tal, pues mira, se te hace el viaje a menos, pero yo no podía dormir. Entonces, este de México se me pasó volado, tío, de pie dando una vueltecita, hablando con uno con otro, estuvo guapo, tío. La azafata era toda buena gente, también hay que decirlo, ¿eh? Tiene el cielo ganado con nosotros. No, no, no era en plan... Ay, nosotros hicimos la de hablar con ella, ser simpático, porque sabíamos la que se venía y dijimos, vamos a intentar que sea nuestra amiga, antes de que haya la noche a la cruz. Claro, hermano. Luego me acuerdo que al final de al final de... o sea, antes de sentarnos, que nos sentamos, porque la típica del piloto diciendo, va a haber turbulencia, por favor, y vinieron la azafata, nos sentaron. Bueno, ni turbulencia ni mierda, ¿sabes? No hubo nada. Era para sentarnos. ¿Para sentarnos ustedes? Se inventaron ahí las turbulencias. Era para sentarnos y ya está, tío. Estuvo guapo, tío. Hay que llevar la exención de ese hermano. Sí, sí. Y yo, has mencionado antes, tío, que en Málaga tú estás muy bien. Sí. Que te gusta mucho Málaga y que a lo mejor si tienes que salir fuera a currar, tal, que eso es bueno, que no te gustaría tanto. Sí. Y ahí te voy a tirar algunas preguntitas. ¿Tú estás currando ahora mismo de todo el tema de las redes? Sí. Tú estás viviendo de eso, ¿no? Yo estoy viviendo ahora de las redes. Es una cosa que empecé en 2021, yo me pillé una excedencia de mi curro, yo he trabajado en una empresa farmacéutica, me tiré 13 años ahí, metido. ¿De qué, tío? De farmacéutica de distribución de medicamentos. Yo no estoy en una farmacía, estoy en un almacén en el parque tecnológico y yo estoy como una especie de mercadona gigante de medicamentos. Entonces yo preparo los pedidos para la furgoneta, todo ese rollo. Logística. Literal. Es que suena todo bien. Logística, ¿sabes? Logística. Luego soy mozo de farmacéutica, pero bueno, ¿sabes? Suena como más real. Eres un logo. Un místico. Y eso en 2021, pasó lo de Marbella, yo ya llevaba haciendo mucho contenido en redes de antes, ¿sabes? Yo vengo de las redes, pues, de 2014 por lo menos, de empezar a hacer doblar y tonterías. Pero claro, lo de Marbella fue ya como una primera ventana grande, ¿no? Como para poder meterme en la red y ver qué pasa, ¿no? Pues desde entonces llevo haciendo ahí movidas con marcas... Claro, trabajando del tema de publicidad con marcas, ¿no? Sobre todo Twitch también. Twitch también, pero Twitch no es mi fuente general. Claro. Oye, una fuente aparte que sí, pero ahora estoy trabajando con FMS, con Amazon, con cerveza, con muchas mierdas. Y cada semana, pues, me sale, pues, una mierda nueva. Oye, tío, ¿te interesa hacer un anuncio de una de qué? Sí, ¿cuánto me paga? Pues, un paquete riqueto y dos camisetas. Alantes. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí, ¿sabes? Pero sí, ya estamos aprendiendo a... Yo y mi colega en el barrio, ¿sabes? Aprendiendo... A mi colega también es abogado y sabe cómo va la historia, ¿no? Pero estamos ya dentro de la movida y sí, llevo ya dos años viviendo de esta vaina, tú. ¿Y contento, tío? Sí, tío. Bueno, ahora me han pegado un palazo, tú, con el trimestrack. Ya, a ver, el trimestrack no es. Bueno, y con lo del año pasado, tú, que me has venido ahora, tú. Que habrá venido usted lo de... Bueno, es que me ha venido una que me he quedado mareado, tú. Ya, a ver. Es que aquí no se puede hacer triquiñuelas, tío. Aquí todo lo que cobra... A mí la declaración de la renta me ha hecho un shuriken, tú. Me ha hecho un pan en el pecho. Pero bueno, ya está. En verdad es lo que toca. Ya. Tú estás aquí currando, tú tienes que... Y la verdad es que estoy muy contento, hermano. Pero sobre todo estoy contento porque estoy aquí currando desde mi casa, ¿sabes? Claro. Ya me han ofreciido dos o tres veces irme para Madrid. ¿Tú sabes? ¿A qué, tío? Pues ahí hacen mucha mierda, rollo. Porque yo el año pasado estuve en Stone Late. No sé si conocéis ese programa. No, como vi. Bueno, yo estaba con Jacket. Sí. Estaba también en Maximus. Luego yo estoy también con la música. Entonces la música y hay estudios, y hay peñas que tienen sellos. Entonces me han dicho, oye, en Madrid lo tienes todo más fácil. Claro. Lo tienes más cerca. Puedes currar aquí, ¿no? De hecho estuve hace dos días en Madrid para un evento, rollo de Prime Video invitado, sin pagar. Pero yo me tuve que acostear toda la historia. Claro. Porque esas mierdas las hacen papeña que vive en Madrid. Claro. Entonces tú estás en Málaga y dices yo, ¿te quieres bien a esta fiesta? Te tomo un cóctel y tal y cual. Y dices, oye, pues me encantaría. Pero claro, al final y al cabo tienes que poner de tu... Porque no estás ahí. Ahí estás focalizado todo. Es que está todo en Madrid, tío. Está todo ahí, claro. Oye, aquí estás muy cómodo porque en Málaga se vive... Joder. Se vive muy tranquilo. Tiene la playita. Poquito a poco Málaga está creciendo ya. Eso también, tío. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que por mucho que esté creciendo, el mundo de los influencers se concentra en Madrid. Está rollo metido en Madrid, tío. Sí. Como que de ahí no sale, ¿sabes? La agencia, incluso estudios de doblaje, todos los estudios de música, todos los bookings, los sellos, todos los artistas, en verdad, tienen que pasar por Madrid. Eso también es lógico, tío. Es la capital, yo creo, ¿no? Ahí, claro. Málaga está muy guapo, ya tiene infraestructura, ya hay una agencia gamer que está aquí en Málaga también, que es potente, ¿sabes? Me imagino que el rollo clima de la gente que trabaja desde su casa, que es el mundo de internet, puede ser que lo atraiga Málaga. Málaga está creciendo una barbaridad. Escúchame, sería la hostia que la gente, o sea, que el núcleo en Madrid fuese en Málaga, pero no por ser malagueño, sino ellos. Aquí, el clima que hay aquí, bueno, eso es incomparable a cualquier lado, la playa, el bienestar, ¿sabes? Por cierto, ¿tú de qué parte Málaga eres? Yo soy de centro, centro Málaga. Málaga, Málaga. Mira, yo vivo, ¿sabes dónde está Martírico? Sí, Martírico. La plaza, ¿no? La Rosaleda, hermano. La propia Rosaleda, a dos minutos de la Rosaleda, vivo yo. Bueno, viven mis padres, yo ya me he ido, yo ya vivo zona centro, un poco tirando como para Güellín. Me muevo mucho por ahí. De hecho, estuve una temporada bastante guapa viviendo en carretería, que eso es prácticamente a un minuto de Calle Lario. O sea, yo bajaba, me tiraba un peo mochila de esto que el peo te dura un rato y el peo seguía oliendo en Calle Lario. ¿Sabes? Y decía, hermano, estoy viviendo en el corazón de Málaga. Sus ventajas y sus desventajas, como todos saben. Carretería, que es la parte donde puedes aparcar muchas veces. Sí. Y me he pagado Zona Azul, pagado un eurito a... Carretería. O sea, bueno, a Corrilla. Carretería ya ha cambiado, ahora la están cambiando, Tribuna de los Pobres, ya conocéis toda esa zona, ¿no? Que eso, ahí es donde se ve el cautivo, donde se ve el cristo de Mena. Es una zona muy bonita, a mí me gusta mucho. Yo estudiaba en la Trinidad, tío. ¿Sí o no? ¿En dónde, tío? En Hermedas, tío. Ah, hostia puta. Sí, sí, ahí me saqué yo el Tafá y... ¿Tú dices que está en la del polideportivo? Ese. Ah. Ahí estudié yo, tío. Y la verdad que es una zona muy... Dejaba el coche, lo que dice el visto, dejaba el coche un eurillo y lo tenía ahí todos los días. Claro, eso tú estás hablando llano de la Trinidad. Vale, esa zona, claro, hermano. Ese en verdad es mi barrio. O sea, mi barrio realmente, yo interpreto barrios donde me junto. Claro. Entonces, va desde este martirí con la roca, mira, flores, hasta la Trinidad. O sea, lo que pasa es que eso ya es casi centro todo. Pero la Trinidad en verdad era una zona chunga hace 20 años. Ahora hay hostels para Guiri y la casco porro, ¿sabes? O sea, esta es la mezcla del original de Málaga con los Guiri. Claro, lo Málaga vintage que yo me he criado y ya lo nuevo, hermano. Ya ves tu alemanes por allí buscando MDA y tú dices, lo que te van a dar una torta, picha. Tira para la playa. Esto es el marzo con la luna, elipollas. Tu mano. Y yo, y hablando de la zona donde vives y eso, tío, yo he visto vídeos tuyos que sales haciendo freestyle, grabando por la ventana y eso, que se ve, se ve en verdad en la zona donde vives, tío. Nunca has tenido problema con eso de que haya venido alguien, plan, haya triangulado tu posición. Claro, yo eso lo empecé a hacer cuando empecé a hacer, o sea, yo tuve como un cambio de hacer mi contenido y que la gente que me conocía sabía dónde vivía, no tenía mucho por culo y luego empecé a hacer eso con esa mentalidad pero ya habiendo pegado el pelotazo. Ya. Entonces subí un par de freestyle grabando un mercadona debajo de mi casa y justo, y yo, Juan me escribió y me dijo, hermano, tú eres tonto y yo no suba, en confianza, rollo de pelita, pero no suba eso, no sé qué, en plan de, hermano, que yo estás colgado y yo dije, yo no llegué a entender eso, dije, ¿qué pasa, hermano? Porque yo venía de todo mi rollo de mi barrio. Claro, claro. Y luego lo pillé y dije, hostia, y si me ha pasado muchas veces de peña abajo gritando risquetos y gente gritando en moto y para, eso es la zona donde viven mis padres, ¿sabes? Claro, claro. Y de encontrarme gente por la calle de mi barrio y sí, sí. Es marronero, hermano, tú no te das cuenta. Pero de repente estás en tu barrio y hay gente gritando, asómate, poja. Eso, por favor, no lo hagáis, tío. Claro, yo lo que dijo Juan dije yo, hermano, es verdad, tiene sentido. No mola, tío, no mola, no mola, tío. Los chavales no se dan cuenta y vas con toda la buena intención, ¿no? Son chavales que te admiran, pero no se dan cuenta de que el que escucha su nombre estando en su casa y yo, tú sientes una sensación de falta de privacidad, de inseguridad, que es que... No tiene sentido, no tiene sentido. Sientes un poco el rubio cuando la gente acampaba en su casa. Bueno, es que ese nivel ya es modo Godzilla, ¿no? Pero es verdad que tú estás en tu cuarto viendo a la casa vecina, peguiéndote y un chava grita tu nombre desde la calle y dice, bueno, a ver. Sí, sí. Ahora mismo es una tienda de campaña, ¿sabes? Si uno lo grita, pues el primer día te hace gracia. Pero cuando ves que tu intimidad, tu tranquilidad es el sitio donde tú tienes que estar más seguro que es tu casa, ves que peligra. Sí. ¿Sabes? Ese confort de... Esa es tu fortaleza, tu... El último nivel. Un sitio seguro, ¿sabes? Ha habido situaciones en las que gente, más de una vez me ha pasado de que me han enviado fotos por privada de Instagram de mi bloque. Claro. A mí me hicieron lo mismo en Albacete, tío. En Albacete. Yo vivía en Albacete y un chava que estaba, que era vecino del bloque de delante, cruzando la calle, estaba yo en la terraza, me envía una foto mía en la terraza, no sé si estaría atendiendo lo que sea, me dice, y yo, encantado de que vivas aquí en Albacete, tranquilo que no le voy a decir a nadie dónde vive. Y yo en plan, a mí también me han llegado mensajes así, en plan, y yo, sé que vives en tal, tal, en este piso, en esta puerta y me entran ganas de decirle, y yo, me voy a meter un puñetazo. Quedamos y te pego una torta para que se te olvide, hermano, te pego un chuflazo para que se te olvide. Eso no mola. Claro, luego te das cuenta que el chava tiene 13 años y bueno, me ha calma, ¿sabes? Pero no mola. A mí hace poco me pasó una cosa que en verdad me hizo gracia y era curiosa que yo, donde vivo ahora en el piso nuevo, me subí en el ascenso con la vecina y la vecina en el ascenso empezó a mirarme y me dijo, ¿tú eres el esposo? Y dije, sí. Hostia, es que te he visto por aquí y no sabía si era, pero me he dado cuenta que vive en el mismo bloque que yo. Y dije yo, sí, sí. Subimos en el ascenso y digo, ¿tú para dónde vas? Y yo para el tres y digo, yo también. Y digo, ah, pues mira. Y ahora, vamos los dos en el pasillo, todo enlachado. Y dije, hostia, pero esta mujer. Y vivimos literalmente puerta con puerta, hermano. Y dice la chavala. ¿Hace cuánto? ¿No te conocía de antes? ¿El qué? ¿El qué? O sea, ella te habría visto de antes y a lo mejor luego se ha dado cuenta de que... Yo es que donde estoy ahora llevo poco tiempo. Ah, vale, vale, vale. Llevo poquito, llevo meses. Y claro, ella me ha visto por la calle, lo típico que voy a comprar chino y vuelvo, tal y cual. Y me dice, no, es que te he visto por aquí. Pensaba, es de la zona. Y de repente, claro, el día que coincidimos en el ascenso y ve que voy para el lado de su casa, la chavala se estaba quedando la pobre y le dije antes de irme a la puerta, digo, no le diga a nadie que vivo aquí. Y la chavala, disculpa, yo no voy a decir nada. Digo, qué broma, chiquilla. No pasa nada, cobre, que te he hecho yo aquí. ¡Qué vincorne, a ver! ¡Tómase! Olvídate de decir esto. No me has visto, ¿sabes? No me vaya a pedir azúcar. No se te ocurra. Yo con lo de Beninbla haciéndose así, por tanto, a la memoria en plan, hasta luego. Y tu vida, tío, ha cambiado mucho desde que te dedicas a esto de las redes, a nivel de, no sé, tío, a nivel social, a nivel de lo que tú haces en tu día a día, ¿sabes? ¿De antes de 2021 aquí? Sí, 360 absoluto, ¿sabes? Porque es como un camión que te arrolla. Porque date cuenta que yo, mi rutina antes era levantarme a las 5 de la mañana, irme a Campanilla, trabajar muchas horas y, ¿sabes? Hacer mi vida como de ello, de irme al almacén y... Rutinario. Rutina absoluta. ¿no? Y que nadie tan... O sea, ahora mismo en Málaga... A las 5 de la mañana, A las 5 de la mañana. Yo me levantaba a las 5, salía a las 6 menos algo y entraba a las 6 pico. Pero claro, tienes que ir a un pueblo a trabajar. Claro. ¿A qué hora terminabas, tío? A las 2 y media. 2 y media, sí, bueno, tienes toda la tarde, pero claro, tienes el lastre de que te has levantado a las 5 de la mañana. Llega a tu casa muñequísimo. Tienes que te he hecho una sentita o algo. Si estás y luego ten tu polla de levantarte para hacer algo. Hermano, vamos a tomar un café. No tengo ganas ni de... Pero bro, te tirabas 8 horas, imagino, cargando palés. Sí, sí, era un curro muy físico. Claro, que eso te cansa. Y también tenía horarios de tarde, a lo mejor tenía una semana de tarde y la siguiente de mañana. Y de tarde estaba de 1 y media a 8. Y luego trabajaba los sábados para comprar... Una movida. Claro, ahora evidentemente me levanto a la hora que me sale del nardo, ¿sabes? Evidentemente no me levanto todos los días a las 12 ni de coña, pero sí me organizo de una manera diferente. Digo, tío, hoy tenemos esta movida, mañana tenemos otras diferentes. Y lo que se ha cambiado sobre todo a nivel social, hermano, en la calle, eso sí. Ustedes sabéis que yo no voy... Yo voy con el gorro, las gafas. A mí me ves de lejos, hermano. En la calle hay momentos que digo, hostia puta tú. ¿Te has quitado alguna vez las gafas, el gorro y te has puesto eso es lo que voy a hacer, eso lo quiero hacer como el Capricornio TV que le preguntaron, ¿tú por qué no te quito el gorro de las gafas? Y dice, hermano, el día que vestí hasta la polla me quito el gorro de las gafas. Y no me reconoce ni Cristo. Es o no, ¿eh? cuando iba para el trabajo yo iba con todo el pelo de Playmobil, ¿sabes? Con toda la melena, con la laca, chá, sin gafas, yo iba por la calle y la gente no sabía quién coño era. Decía, me suena tu cara. Claro, evidentemente, ahora tú me ves de lejos en la calle es una movida porque es cada dos metros si está en el centro, si está en tu barrio, la gente viene, te para. Y tú literalmente eres de Málaga y influencer de Málaga. Ya ves. Sí, por ejemplo, en Albacete te pararía a lo mejor alguno seguramente. sí. Pero es que puede ser la persona más conocida. En Instagram creo que no se puede ver de dónde son la gente que te siguen más allá del país. No, la ciudad también. Ah, la ciudad también. ¿Tú has mirado eso? No lo he mirado. No lo has ido a la provincia. No sé. La provincia. No sé si lo he mirado, pero puede ser que Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla. ¿Tiene el boy? No, lo tengo ahí atrás, tío. El camerino, Eso seguro que tienes que tener un porcentaje ultra alto. No, Málaga yo creo que es aplastante. Málaga, Andalucía, Andalucía y eso. Granada también, eh, bicho. Sí, yo creo que vi mierda así. Pero aquí lo típico, hay gente que te persigue. La mía ha pasado de peña persiguiéndome con el móvil así grabando. Y yo, eso es una mierda. Pero aquí, hermanito, no, así no. O sea, prefiero que venga y me diga, bro, un placer. Claro, claro, sí, sí, una fotito si quieres, ¿sabes? Yo me digo a olerte la peste de sobaco, ¿sabes? Como se suele decir, yo me como la peste de tu sobaco y tú te comes mi peste de sobaco y echamos un rato y nos reímos, Claro. Porque mucha gente dice, hermano, te viste y me ha dado cosas. Digo, prefiero que me diga, gilipollas, o que me diga, hermano, ¿qué haces, chulo? A que estés mirándome todo un paranoillado de lejos y que vaya andando detrás mía. Es que no sabía si eras tú, bro, sí sabe que soy yo. No pasa nada más, si yo voy como un Pokémon. De verdad, dama el rollo, tío. Y muchas veces me da mucha ternura porque la gente es muy entregada y la gente me da mucho cariño y yo eso lo agradezco, tío, porque se nota que tu ciudad está ahí, que te sigue y te quiere, Hay gente que se pone todo nerviosa, se le ve muchísima ilusión por saludar y eso se agradece, yo veo a gente temblando que digo, tú tranquilo, estamos aquí, no pasa nada. Si yo me tiro los pehuas que tú, ¿sabes? Total, a ver si estamos hablando de pehuas hoy. Pero tal, hermano, hay que hablar de pehuas más. No, no, es verdad, es verdad. Y yo entonces dirías que estás más feliz. Pues más feliz no, hermano, estoy feliz de verdad. O sea, yo antes tenía una bajona y una depresión que no conocía porque no me la estudié porque yo la dejé pasar muchas veces tan malamente y dice yo, me pasa algo. No pasa, lo que te pasa es que tienes en la cabeza como una bolsa chincheta. Y yo estaba así antes, yo estaba muy mal, hermano, yo estaba mal. ¿Y eso por qué crees que es por el trabajo en sí? ¿Porque tu trabajo estaba mal o porque...? Literalmente, yo en verdad toda mi vida, desde que he sido chico, he estado enfocado a esto, hermano, a pintar, al arte, a rapear. Yo empecé a rapear en 2003. Acuéstate temprano, ¿sabes? Entonces, claro, yo siempre he estado enfocado a que mi vida tenía que estar relacionada con el arte. Claro, yo empecé a currar muy joven, con 18, buscando dinero, para invertir en un disco. Me metí en el bucle, como hemos tenido mucha gente que hemos tenido bucles en la vida de no sabéis salir y me tiran muchos años trabajando en algo que no me llenaba, no me gustaba y tampoco sabía cómo salir porque no tenía otra oportunidad a nivel laboral de tirarme a la piscina porque da miedo, hermano, porque a nosotros esas cosas no da miedo. Tú como coges de repente y dices, dejo un curro que tengo. Además, yo estaba fijo, bro. Yo estaba ya... Eso es como si lo dejo va a ser más culpa mía si fracaso todavía. Literal. ¿Sabes? Esa carga no te deja evolucionar. Yo estaba en un punto de mi vida que me había como rendido. Decía, tío, la gente siempre desde chica apostaba mucho por mí. Yo apostaba porque yo iba a lograr hacer algo guapo, porque iba a beber de mi arte, ¿no? Me rendí. Esa sensación de dejar y tirar la toalla también te hace estar triste, hermano. Claro, total. Vas a trabajar crisis. Yo salía a trabajar, yo llegaba a ir trabajando pegando patas. Es rollo, este es el sentido de mi vida. Claro. El no haber triunfado. Pero a veces... No he realizado. No he realizado. A veces yo creo que es incluso que no eres consciente de eso. Claro. ¿Sabes? Que en plan, voy, estoy triste, pero no me doy cuenta que estoy triste porque llevo tanto tiempo así. Lo normalizan, normalizan el hecho de, bueno, la rutina, es lo que me toca y al final lo que hace es que gastarte dinero en cosas. Oye, me voy a comprar esto, me voy a comprar estos tenis de 150 euros, me voy a comprar esta gorra. El consumismo. Porque me lo merezco. Porque me lo merezco. Ahí está. Pero poco a poco, por debajo, se van vinando tus relaciones personales. No te va bien con tu pareja, no te va bien con tu grupo de amigos, no te va bien con tu familia. Pero porque tú estás rico, tú estás chulo. Claro, tú estás mal. Tú dices, ¿cómo cojones estoy ahora mismo el domingo por la mañana pensando que mañana es lunes y mañana a las cinco y media tengo que estar en pie con un croissant en la boca? No quiero. O sea, no quiero que mi vida sea así. Entonces, eso hace que te objusquen mucho, que te nuble. Y yo justo cuando, yo, un momento que peté, yo hice en el trabajo, dije, no puedo más. ¿En el COVID? Por ahí. Pasó el COVID, también el COVID me ayudó mucho en redes porque evidentemente todo el que creo contenido en COVID. Claro, por eso te digo, por eso lo de 2021 es justo después del COVID. Yo en el COVID creé los doblas de Pingu. Eso fue como el bombazo porque yo no tenía ni idea de que iba a funcionar. Claro, pero eso yo vi el salto y dije, hostia, puta, vale, vamos. Ya a partir del COVID dije, el mundo es una puta broma de Hugh Hefner. El mundo no existe, el mundo es un croma. En cualquier momento pueden venir escorpiones voladoras o puede venir un nuevo sida diferente, no sé. Un nuevo sida. Un nuevo sida. Un sida cerebral. Acabo de recordar de Vivian Matri. Vivian Matri, ya dos, ¿no? Vivian Matri. En plan de solo panzas y mil euristas, ¿no? Me puse modollado y dije, yo estoy panzudo y cobro mil euros. Máquinas, a ver, máquinas. Y fue literalmente ese bombazo. Estuvo mortado porque fue como un bombazo cerebral. Dije, yo estoy hasta los cojones. Empecé a preguntar a cercanos y yo, ¿tienes algún hueco en tu empresa? Lo que sea, hermano. Por lo menos para cambiar de rutina. En ese momento empecé a plantearme Twitch. Dije, yo voy a empezar a hacer un setup de mierda y voy a empezar a hacer directo porque me gusta hablar. Y justo en esa mierda, en ese proceso de tomarme, me salieron un par de curros, me hice autónomo. Yo estaba todavía, yo estaba en mi empresa y autónomo. Estaba como... Estabas peor porque estaba la misma ocho horas más luego extras y pagando y movidas. ¿Pero autónomo de algo que a ti te gustaba o de otro trabajo? Yo me hice autónomo porque me salió un show en el Pompidou. El Pompidou, un musical. Sí, sí, sí. Que traen los colores, ¿no? Ese, ¿no? Entonces, primera movida que me pagaron y dije, venga, me quedo de autónomo con la intención de que en algún momento pegase ese salto. Empecé después del COVID a pensármelo en serio y dije, vámonos para Twitch. Perdón por interrumpir, pero eso no... O sea, es lo que hice visto. Dice, pero estarías peor porque encima estabas de autónomo, tal, pero ya ahí no hubo un cambio de decir, ya mi rutina es lo que yo tenía, pero ahora sí tengo ilusión por algo. Hay potencial, sí. Estoy volcando las pocas horas que tengo si a lo mejor muy estresado, pero abrí una ventanita y como salga y se abre la ventana, a volar. Yo siempre he tenido ese momento de llegar a mi casa y crear porque es una persona creativa aunque esté bareando olivo, siempre va a tener un momento en su día. Yo en mi trabajo improvisaba. Yo estaba currando, levantando cab, echando free. Entonces, pero lo que cambió es que eso se formalizó y fue más tangible porque tú de repente llegas a una empresa, eres autónomo, te pagas. O sea, tu primer sueldo como artista es una paja. O sea, tu primer sueldo como artista te corres. Dices, hermano, toda mi puta vida, yo de chico pintaba cierres de locales por 20 euros y un campero. De repente estás viendo que te pagan por lo que vale y dices, pues sí, es lo que tú dices. Esa ventana de repente está abierta. Empecé a formalizar en mi cabeza eso, empecé a planear un... Hice como una especie de croquis con mi colega y justo, hermano, me escribió... Juan, ¿no? Qué bueno, tío. Tengo un personaje creado, Marbella Vice y dije, vale, este es el salto para yo probar Twitch. Yo no tenía Twitch, hermano, no tenía cuenta, no tenía ni ordenador. Creo recordar que estuvo mencionando algo de eso, ¿sabes? Que tú tuviste complicaciones porque, claro, tú todavía no habías empezado. Nada, yo estaba a la venta de las pitas. Yo estaba a la venta de las pitas comiendo arroz cardoso y me escribió Juan y dije, no sé lo que mierda es rolear. O sea, creo que me suena haber visto que mi hermana veía un poco de roleo, pero yo creo que es el salto y ya lo siguiente fue... Oye, ¿cómo fue ese el tema? Porque ahí tenías dinero, tenías dinero, un equipo de ordenador para retramitir en directo en Twitch. Escarillo. Sí. Escarillo. Yo, bueno, yo evidentemente tenía mi ahorro del curro. Vale, vale. Entonces yo dije, vale, tengo aquí este dinero aguantado porque sé que para algo tiene que ser, o sea, para un disco, o sea, para una marca de ropa, para lo que sea, ¿no? Claro, en el momento que Juan me dijo eso, me dijo, hermano, yo no tengo ordenador que enviarte, háblale a... ¿Cómo es el chaval este? Toro... Hay un chaval que monta ordenadores. El Ney Gentile. Toro Tocho puede ser. No, el Ney Gentile, no, el Ney Gentile, yo lo he descubierto ahora, pero había un chaval antes que está por ahí, que es una máquina que hace ordenador, ¿eh? Toro Rosso es una escudería de Fórmula 1. Ah, bueno, eso ya no, eso ya es otro horror. Pero es verdad que me dijo, Juan, habla con él. No me daba el tiempo. Dije, hermano, a chuparla. Estaba jugando el Furbito en Ciudad Ardín y dije, chaval, vamos a comprar un ordenador en Teatino. Fui a Teatino, me compré un ordenador que le eché 1.500 pavos, tampoco, ¿sabes? Sí, sí. Porque fue más cosa, aparte, para montarme el setup, ¿no? Y de repente, pues, me estaba comprando el puto GTA y estaba diciendo, bueno, vamos a ver qué mierda esto. Y la verdad que ahí fue cuando de repente dije, vale, estoy terminando de rolear a las 2 de la mañana y entro a las 5 a trabajar. ¡Fuza! Yo dormía en un sofá. Esa época era la época que a las 1 de la mañana no podía estar en la calle, que había como un toque de queda a las 11 y media o a las 1 por ahí. Imaginaos ya eso, que os suena como del 95, pero eso era real. Yo empezaba a rolear a lo mejor a las 8 de la tarde y a lo mejor a las 1 de la mañana y estaba yo con el abuelo, contigo, o estábamos todo el mundo ahí liándola, ¿no? Y yo decía, hermano, pero si entre horas me levanto. Claro, en ese momento yo... Qué duro, ¿eh? Esa transición, ese momento de... Del despertador. Yo me decía, me cago en tu muerto. No quiero vivir, ¿sabes? Claro, llegaba el curro, pero no podía ni hablar, hermano. La gente decía, ¿qué te pasa? ¿Estás malo? Y yo decía, ¿estoy malo de verdad? Hasta que llegó un punto en mitad de esa... de todo ese server que se montó, esa historia, en el que ya me tuvo que reunir, entrar al despacho y dije, mira, me estáis viendo que... Aparte que yo ya no rindo, yo ya tenía un chispazo de antes y yo creo que ya voy a transicionar a esto de... Voy a cambiar de curro. Y lo que hice fue pedir una excedencia. Claro. Yo pedí una excedencia. Dije, bueno, me voy un año a probar suerte. Claro, para tener un margen ahí. Yo le dije, señores, nos vemos. Mejor que el corrocostero, ¿no? Qué alegría, tío. A mí me da una alegría cuando escucho de gente, tío, que apuesta y que le sale bien, ¿sabes? Porque, obviamente, a ver, el trabajo en las redes, mucha gente lo toma como, nada, esto es una gilipolleta, no tienes que hacer nada. Tienes su curro también, pero obviamente tienes en tu vida que estás más relajado, ¿sabes? No tienes esa rutina que muchas veces te mata, tío. Pero tú, si tuvieses que decirle o darle un consejo a algún chaval que dice, tío, yo quiero ser cantante o quiero ser youtuber o quiero ser futbolista, ¿tú cómo lo ves, tío? ¿Qué consejo darías? Porque yo lo tengo claro, pero me gustaría escucharlo de ti, tío. Yo pienso que lo importante también es saber lo que tú tienes entre manos más que buscar ejemplos. También, también, buscar ejemplos y ver lo que hay fuera, porque es importante saber cómo llega la gente a esos puntos, pero no te tienes que obsesionar, porque si tú ves a Ibai teniendo un directo de tres millones, no te puedes volver loco y decir, hermano, es que está todo guapo el mundo del streamer, voy a hacer streamer y voy a empezar y me voy a comprar una casa. No, hermano, eso no es la realidad. La realidad es que seguramente te peguen un boleón con un jabulani porque la realidad es una hija de puta. Yo siempre digo que lo más importante es que tú tengas claro lo que eres tú, lo que representas, lo que te llenas y lo que significa para ti ser influencer, futbolista, cantante, lo que sea, pero sobre todo que no es solo talento también, ¿sabes? Pero tienes que echar mucho, hermano. Obviamente, hay gente por ahí muy buena, tío, que hace cosas muy buenas y que no se puede dedicar a esto, tío, porque a lo mejor no ha tenido suerte o no han manejado bien la parte del marketing, ¿sabes? De venderse a lo mejor en redes, es súper importante, tío. O sea, hoy en día es un pack en el que tú tienes que saber venderte aparte de tener un talento puro. O sea, tú puedes ser el mejor violinista de tu zona o de España, lo que quieras, pero si no sabes venderte o no tienes el momento, no tienes la suerte de pegar ese salto, a lo mejor te tiras toda tu vida trabajando en el aguapá de monitor. Sí, sí, es una pena porque, claro, a ver, el trabajo en el aguapá es digno, ¿sabes? A mí me encanta. Pero es lo que te pasa a ti y tú tenías un trabajo que para mucha gente sería digno, pero tú no estás feliz porque no te encuentras en tu sitio y es que los trabajos, tío, que tienen que ver con la creatividad o habilidades especiales como futbolista son chungos, tío. Son chungos. Porque si tú estás enfocado para algo o sientes desde chico, pues ustedes a lo mejor habéis sentido desde chico y yo yo valgo para esto o me llaman mucho la atención esto, ¿sabes? Yo creo que eso es parte de tu persona y cuando tú, por ejemplo, eres pintor de artes plásticas y estás trabajando en un almacén que para mí es digno y estás orgulloso porque yo estoy orgulloso de todo el curro que he hecho, de todos los madrugones, de toda la mierda que me he comido. Ah, tú te lo has currado. Claro, yo estoy orgulloso y yo iba con mi pecho para adelante diciendo bueno, yo soy un currante. Ahí está. No es menos digno. Simplemente yo era un pingüino en el desierto. Claro, claro. De una forma metafónica de decir, hermano, tú. No era tu sitio. Muy buena metáfora. Súper bueno el sitio. Es como, hermano, si tú no estás en tu zona por mucho que da igual si puedes ser el mejor trabajo del mundo, ¿sabes? Tú puedes estar en el mejor trabajo del mundo con la mejor compañía, con los mejores horarios que si tú tienes alma de cantante. Ejemplo, Bale. Bale. Le gusta el golf, ¿no? No, no, pues mira, mira. Estaba en el puto Madrid literal, ¿eh? Y no estaba contento. Él quería irse a jugar al golf literal. Y es una estrella del fútbol. A ver, pero yo creo que ahí intervienen más factores, ¿no? Probablemente. El factor de que a lo mejor no le han salido bien partidos, que lo han criticado mucho, pero sí, sí. Pero el tío lo decía, ¿sabes? Sí, él decía. Que le gusta más el golf que el fútbol. O sea... Qué fuerte, tú. Y es un tío que gana millones, ¿sabes? Millones de euros. O sea, que no es... Y número uno. O sea, ha sido número uno en el fútbol y al final ha dicho, mira, te vamos por culo, me voy a dar algo así. Yo siempre le digo a los chavales, digo, tío, si a ti te gusta, por ejemplo, tú tienes tu sueño de ser YouTube, lucha por ello, pero lucha por ello de momento como hobby. Claro. ¿Sabes? Y ten un plan A. Claro. Que ser YouTuber sea un plan B, ¿sabes? Lucha siempre por ello y si llega el momento en el que te pasa como a ti que tú puedes dar el salto y yo, tírate. Tírate ahí a la piscina e inténtalo. Siempre también hay tiempos para intentarlo. Exacto. El momento de intentarlo a lo mejor cuando ya eres más grande, tienes que pagar deudas, coches, casas, facturas, ahí ya es más complicado, pero sí es verdad que uno tiene que tener un plan A, ¿sabes? Que es un trabajo normal, ¿sabes? Eso es real. Esa es la realidad. Es la puta realidad y el sistema que, bueno, que al final te obliga a tener un trabajo, ¿sabes? Porque es que si no, no... Llegará un momento en el que tú no te des cuenta y ya eres mayor y de repente tienes que pagar una letra del coche y de repente conoces a una chavala y os vais a una casa y tenéis que pagar un alquiler Claro, claro. De repente si te mola el ser autónomo vos ahora tienes que pagarme para capán y claro, esos sueños que hemos tenido todos de niño porque yo de niño hermano quería ser Eminem, yo quería ser rapero y evidentemente yo sigo teniendo esa esencia yo rapeo, ¿sabes? Yo estoy preparando mi disco pero yo siempre he estado diciendo, vale, yo si tengo que grabar un disco evidentemente el dinero no lo riego y me sale de una maceta los billetes de 20 yo tengo que hacer algo, ¿no? Y mis padres, los pobres llegan a un punto que dicen mira, yo ya no te puedo dar ni 5 euros mis padres son igual que yo de un barrio obrero con su curro humilde y que le da para pagar lo que le toca tú ya tienes los huevos como mordisquito negro, claro claro, los tiene oscurillos entonces tú ya tienes que buscarte un poco mordisquito, tío claro ahí va, que cagaba que cagaba en la materia oscura que era el combustible eso es que no he visto referencia ¿ha visto Futurama? yo no lo he visto mucho, tío he visto alguno que otro pero no Futurama era súper adulta para la época, ¿sabes? pero Futurama es goto ¿sabes? Futurama es... yo creo que así mejor de los Simpsons a ver, los Simpsons es que los capítulos buenos son los primeros además es cuando Homer tenía el actor de doblaje que para mí era el bueno exacto esa voz, sí, falleció, tío esa voz era, vaya le daba un toque a Homer nada, nada esa época encías sangrante ¿os acordáis de encías sangrante? sí, sí ¿cómo era? ¿es el que tocaba el saxo? sí, sí vaya, vaya vaya repertorio sí, sí yo voy a decir que hablando de personajes que estamos mencionando sí y que hemos mencionado también el tema Marabella Vais ¿cómo? Marabella Vais Maracuyabais Maracuyabais Juanillo Cocunero, tío Juanillo Cocunero, sí o sea, hemos estado yo creo que has tocado más o menos todos los palos sobre el barrio y todo de dónde te has inspirado cómo ha surgido tú mismo lo has dicho del barrio para que la gente lo entienda un poco que la gente que no sabe Málaga sí dale todos esos tips mira Juanillo Cocunero es una construcción del típico personaje payo que quiere parecer gitano quiere parecer ¿sabes? ¿tú te acuerdas cuando había un grupo a lo mejor de chavales que venían a pegarle a otro grupo y los chavales eran chavales literalmente que venían de su casa de jugar a la Game Boy Color y el chaval se ponía a poner las voces no hermano ¿qué pasa? tú eres el chaval que dices mira, por ejemplo te pongo un ejemplo súper bomba ¿sabes? tú estás en el banco diciendo oh, pues sí hermano el Persona 5 sí, me parece bastante curioso y venía un chaval a vacilarte y tú decías no hermano que va no tengo un afuerto es verdad yo no quiero problemas porque estoy con la condición ¿sabes? ese tipo de guanabís guanabís que quiere ser que ha visto lo que ha ocurrido en un barrio ha visto los chungos del barrio pero quiere parecerse a eso quiere coger lo peor de la calle para intentarse el mejor y guanillo es una construcción del típico chaval que en verdad no es tan chungo que tiene su corazón pero quiere parecer chungo ¿sabes? y la cocun ya sabéis que la cocun es un sitio de pues de fiesta cama balinesa el típico cachimbero de cama balinesa que tiene como tres o cuatro contactos de tía al mismo tiempo ustedes conocéis perfectamente ese modelo cocunero si es que es mi personaje favorito que puede ser ese modelo todo el mundo en un grupo de amigos hemos tenido alguien así que ha tenido una temporada bastante oscura y tú decías hermano pero si tú eres de urbanización ¿por qué hablas así? tú eres tonto que hermano ¿qué te pasa? pero a ver bro que ya ves que te entiendo que quieras demostrar ego en la calle pero va más allá que eso y guanillo es una deformación muy caricaturesca de ese personaje entonces él va por esos derroteros de como que le gustan todas las tías pero al mismo tiempo es un perrito con su parienta y como que no quiere que lo pille pero al mismo tiempo no tiene cojones de liarse con otra y tontear con otra pero no llega a cumplirlo tiene lore no lo creía tan profundo sí, sí, sí es como ese ejemplo de como digo yo de Power Ranger de barrio de persona con su madre con la pechus que la madre todo el día con el corazón encogido diciendo este chaval es tonto tenemos una casa cinco plantas tiene el chaval seis portátiles le hemos pagado el curso de ánimo un de siete mil euros y el chaval se va a la calle con una cuatro deos ¿sabes? e intentaba afilar ¿a qué? pues ese perfil de personaje una cuatro deos con una navaja claro es que los técnicos la gente se pierde claro y la típica leyenda urbana es que a partir de cuatro deos es cuando te multan sí, ¿no? a partir de cuatro deos vale, vale yo siempre lo he escuchado en plan de que la policía te pilla con una navaja así con de tres deos y no te va a multar la típica que se decía era rollo a partir de cuatro deos cuando te empiezan a multar vosotros tenéis mucha calle había calle y yo estamos hablando de un montón de cosas tío y conforme vamos hablando de cosas me salen preguntas tío y no quiero dejarme cosas en el aire te voy a volver para atrás tío vale has mencionado lo de que estás haciendo un disco sí ¿qué pasa con eso? pues mira ¿cómo va la cosa? pues ¿en qué proceso está? super motivado es un EP ya tengo grabado por lo menos cinco canciones es con el esceno el esceno si conocéis el productor sí, sí, sí claro que hace música con follones y es una cosa super fresquita super cantar yo llevo toda la vida rapeando en verdad y he sacado como dos trabajos o tres trabajos que son maquetas ya conocéis el modo maqueta que es como hermano escúchate esto y esto es como el primer paso importante en la carrera en verdad yo siempre he estado enfocado en la carrera musical yo todas estas mierdas que hago así siempre lo he contado yo siempre he dado por culo en redes y siempre he hecho mierda en redes para posicionarme en redes tener mi hueco en redes y por dentro también hacer mi carrera musical en el fondo lo que me llena de verdad a mí me gusta cantar hermano o sea yo soy músico y yo quiero que eso esté quiero estar ahí quiero dar conciertos quiero y el EP lo quiero sacar para este verano si no es para agosto para septiembre pero sí sí lo tenemos en proceso hostia tío y como es cortito y es muy fresquito y que has dicho es más cantar que es más melódico sí es muy melódico ajá porque a mí me gusta cantar también rollo melódico es pero entra dentro de música urbana ¿no? sí total total ¿qué ritmo va a tener tío? tiene todo hermano sobre todo es rollo soul trap meclado hay cosas que son como canciones de amor directamente cantaditas con mi rollo evidentemente no te esperes nada serio va todo como en un pack es una canción de amor pero en la canción de amor te hablo de Kri-Lin y del Grand Prix es como ese concepto ¿no? de metafórico y de tirar referencias pero de mi estilo yo creo que me ha gustado bastante ¿y tiene fechas más o menos? no quiero decir una fecha concreta porque luego me pilla el toro pero yo creo que sea para final de verano o principio del otoño tío pero este año va a entrar sí este año está porque es verdad que esta gente está mulía también el follón está con lo suyo entonces estamos equilibrando y el esceno un tío que no para de trabajar el esceno está todos los días también grabando con gente ¿número de temas? yo creo que entran si no llegan a nueve o sea, eran nueve en verdad es larguito pasa un EP largo pero tiene canciones muy cortitas ajá con canciones que son literalmente 40 segundos ¿ah, sí? sí, sí, como skits y es muy divertido hermano que guapo, tío tiene muchas referencias chulas que bueno ya os pasaré algún adelanto son los típicos temas que la gente lo escucha y quiere más claro, tío a mí me gusta eso y yo, saca el tema entero claro porque no lo saca entero hazlo más largo, ¿sabes? de hecho, una de las canciones del EP la improvisé en TikTok ¿sí o qué? nada más que me hice TikTok subí un freestyle con eso entonces eso se movió mucho la gente de disco hermano la gente hacía las covers decía pero esto qué es esta canción qué es no la voy a decir tampoco ahora porque si la digo la gente va a saber cuál es y se va a descubrir el pastel y hay gente que ya sabe qué canción es de hecho, si investigas por mi disco la vas a encontrar pero es un track que yo lo hice de cachondeo y se convirtió en una cosa seria entonces vino un sello de Madrid con músico y montaron una instrumental con una banda con una banda y otro trompeta tambor piano y me la dejaron y dijeron arte esa canción me la hice completa y ya está dentro de eso ha sido como la piedra angular de la creación de este EP y yo es que tú tienes frees muy guapos yo ayer me metí bueno ayer me metí porque ibas a venir pero yo llego escuchando tu frees un tiempo y la sensación que a mí me da escuchando tu frees y de repente pum ¿sabes? si te suelto una frase que dices que guapa estás diciendo algo en plan cachondea don García no sé qué y de repente te suelto una frase y dices esto está improvisado ya me diréis os pasaré cositas yo sé que ustedes os gusta el rap full yo me quería con Razz te habrá creado hablando en plata yo lo sé yo creo que os va a molar pues tiene una mezcla de las dos cosas como lo puedes poner en el coche y es súper melódico y dice hostia esto está guapo y luego dice referencia rapeando que dice este cabrón está hablando de la parmilla y de para espadillas ¿sabes? de mis mierdas ¿no? pero con un toque más serio claro, claro también no tengo ni el nombre ya lo soltaré ya lo dirá y quitando el rap ¿cuál diría que es tu género musical favorito? quitando el rap quitando el rap me gusta mucho el soul el jazz porque una temporada que era más chiquitillo que dije oye a partir del sample descubrí mucha música de jazz soul y dije hostia este mundo porque tú producías también no, no, no pero yo claro te has hecho tu base porque aquí has llegado visto el frutilux y me imagino que tú ahora investigas y te hablas hecho tu a ver nada más empezaba cuando yo empecé rollo 2004 lo que existía era el frutilux claro el sample para el que no lo sepa es un pedazo de canción que se ha extraído y se ha puesto en una instrumental en modo bucle para hacer otra melodía otra melodía distinta y claro una cosa te lleva a la otra porque tú como chaval que descubre la música pues dices Dios esto me suena de algo y de repente descubres que es de un vinilo de tu padre de la época de Sara Montiel entonces vas investigando y gracias al rap he descubierto muchísimos géneros y tío te lleva al flamenco tío de repente estás metido en el flamenco y dices hostia me lo estoy gozando o te lleva al pop ochentero de España y de repente está escuchando temardos y yo ahora que lo dices es verdad tío yo a través del sample también y yo me estoy acordando ahora de un tema de Cool G Rap que tenía sampleado un tío ultra antiguo no sé si lo conocerás es un típico de Blue Soul Lee Moses se llama sí, claro ¿sabes quién es? sí, sí, sí y yo una voz unos chillillos que dice hostia que auténtico tío que auténtico va muy enlazado eso esa música con la música afroamericana de principios de los ochentas y de Cool G Rap tío tiene más años que un candado entonces esa unión de es que el jazz es también muy rapero tío tiene como muchas referencias de hecho hay muchas instrumentales jazz que yo me engancho y digo hostia muchos baking tracks que son como de soul de un bajito y de eso te lo rapeas hermano claro, claro tienen mucha coherencia entre un estilo y otro a mí me flipa también tío la música negra el blues el soul es una vez para mí y sobre todo también he pillado muchas referencias de la música disco negra de los setenta ochenta que para mí es maravilloso tío el jazz es muy rollo ¿cómo se llamaba este tipo de conciertos que también improvisan tío? o sea que el jazz es mucho de o sea el jazz es prácticamente freestyle también sí, sí es que ahí como en Córdoba hay un sitio con un micro abierto como típico y la gente ahí está y la gente se sube tío y empiezan ahí a a improvisar con los instrumentos ¿sabes? todo guapo tío creatividad tío y todo esto con qué artista con qué rapero empezaste tú aficionarte cuál fue el primero tú desde chiquitito vale que tú recuerdas el rap o sea si tú te remontas eso yo que sé doce trece años me imagino quién fue el primero a lo mejor luego después te aficionaste con otro claro pero el primero que te llamó la atención tú escuchaste el bombo de la caja y tú dijiste yo esto qué es flipante sí pues mira si te digo una cosa para mí que lo escuché antes que el rap pero para mí ya era rapero era estopa cuando yo escuché estopa con 10 años yo decía esta gente tiene algo estopa fue el primer paso que me que me hizo investigar más y ahí descubrí a Natch hostia ya ves Natch por parte de España y en claro Estados Unidos me llegó Eminem porque era mainstream ya porque Eminem en 2003 ya era mainstream esa carátula con él el pelo amarillo en tirantes blanco y ya de eso pues yo pasé a Tote y Chota tu madre una foca el disco mítico ya investigué el rap de Andalucía evidentemente entonces ya lo propio que había en Malaga era Triple X hablando en plata yo empecé por ahí pero empecé con Natch yo creo que Natch fue la primera maqueta que yo escuché yo creo que de nosotros nuestra edad muchos de nosotros empezamos por Natch por Natch yo me acuerdo de descargarme cuando yo empecé a decir hostia esto que que música es esta a descargarme discos de raperos del Ares del Emule del Ares tío el Ares era todo el día full Ares bajando mierda bajando mierda que ahí se colaban algunas cosillas todas las de los Simpsons todas todas me la vi muchas veces era la época esa de ratillas Juaninaca Juaninaca es que a mí del principio también Juaninaca Jefe de la M Jefe ahora está haciendo stream Jefe claro yo lo vi tío a mí me gusta mucho el universo zombie ¿sabes? claro y un día di con el Seven Days to Die y empiezo a ver un gameplay de un hombre jugando al Seven Days to Die y digo esta cara me suena tío este no es Jefe de la M yo no sabía que hacía stream y yo me tuve que ir a un videoclip suyo y comparé el stream y digo es este Buck Fernández Buck Fernández de hecho estuvo en Egoland puede ser creo que sí yo creo que estaba con Lolito son primos claro el jefe de la M y el Lolito Fernández son primos hermano que me parece una cosa y Jefe de la M yo creo que ha sido el papa él ha sido el que ha producido todo el puto mundo hizo las bases primeras de Nash de SFDK claro claro y lo hacía muy guapo sí, sí, sí el jefe de la M ha sido de los productores más igual que Hacien Sánchez con Zatu el jefe era como que ya le tiraba a falsa alarma cuando falsa alarma también empezó fuerte para mí ha sido referencia musical absoluta un tío que siempre ha estado ahí le metía le metía yo empecé es que se lo he dicho antes a esta gente de ese grano que lo está preguntando lo hemos contestado nosotros con la ilusión hace un rato claro yo empecé con Porta ah con Porta o sea Porta que ha hecho un podcast hace poco con Lorde Wild yo empecé con Porta y es verdad que era súper crítica pero yo creo que Porta ha acercado el rap a mucha gente Porta hizo mucho igual que hizo mucho para mí Junior ¿os acordáis? yo empecé de los gatos el principio también Junior claro de Junior al principio se ría a todo el mundo igual que de Porta porque eran cosas que se le decía toyaco se le decía toyaco toy era un toyaco ahora es que Junior traía una mezcla ¿sabes? era un rap que no era tan un rap pero no estaba tan abandera como que era rapero claro luego la tele yo me acuerdo que de pequeño lo presentaban como rapero y decía esto no ¿sabes? de pequeño yo creo que no es rapero pero claro tenía tres las noticias cuando lo hacían el típico vídeo de presentación y además no llevaba muchas veces la indumentaria de rapero llevaba indumentaria de camisita de David Cibera de Upadam iba de Upadam pero porque era fusión tío va que es Hace o acuerdas de Hace era fusión flamenco realmente ahora eso es lo que se hace ahora está de moda ahora está de moda o sea Hace ha empezado a hacer rap flamenco o sea empezó hace no sé 15 años o más o más y ahora está de moda sí sí por eso el rayo Califato 3x4 ese andalucismo con esos sampleados de ¿cómo se llama? la Semana Santa me dio todo ese rollo que ahora está muy de moda pero en su momento era como que no era incompatible sí porque era demasiado cerrado en la mentalidad de principios de los 2000 en el rap español era como tío si no rapeas en 4x4 y tal y cual y no os acordáis tío la que le cayó a Tote cuando se hizo un tema con Antonio Orozco claro bueno en plan que él no era no me acuerdo ya muy bien pero se le cayó se le cayó fuerte se hizo un tema con Antonio Orozco que es un temazo para mí es un temazo y el Tote se hizo un cachazo pero no estábamos preparados en esa época claro que tenía que vestir ancho claro tenía que vestir ancho si no vestía ancho no era rapero es como si de repente el status hubiera hecho un tema con Bisbal o la gente hubiera dicho oye que esto ya con mano ¿cómo puede hacer eso? que ojalá se lo hubiese ya ojalá a mí a mí esa mentalidad tío me daba coraje en parte porque es una mentalidad como que no le permite avanzar al rap ¿sabes? o sea tú siempre puedes seguir haciendo rap puro puro claro hacer una mezcla no te va a quitar de que tú galones quizá en España el rap le costaba despuntar necesitaba ese sentimiento identitario de saber que es rap porque ni siquiera aquí tú muchas veces la gente que contigo ha pasado en estas conversaciones que tú decías tío el rap español no me gusta soy más rap americano y esto y aquí le faltaba tener esa base original para no tener que copiarse de Estados Unidos ese rap americano y si te salías a lo mejor de la línea rapera de vestir ancho lo que tú estás diciendo el rap muy simplista ya no era rap te apedreabas claro ya no sigue la línea no estás luchando por ello y quizás no era el rap de la calle que por ejemplo es lo que le criticaban al portal no puede ser pijo y salga pero en la mezcla hasta el sabor y al final para mí es de inteligente y de pensar en el futuro en el que tú mezcles tu música con otro estilo musical y es que lo único que hace es avanzar y abrir puertas ya se ha visto que Tote por ejemplo es el OG que mejor ha envejecido Tote King ahora mismo un tío que lleva 30 años de carrera 20 y pico y el tío más inteligente en la industria por lo menos para mí y mucha gente piensa lo mismo el Tote no envejece el Tote está fresco igual que el del 2002 pero incluso físicamente te mete un meco y te cambia el apellido el Tote es impresionante yo he escuchado a Tote rapear con gente nueva tío y me gusta más ahora que incluso lo de antes tío es un flow a mí es que me gusta mucho el flow de los raperos de aquí de España que imitan un poco el americano ¿sabes? vacilón o qué es lo que yo digo que a lo mejor si lo escuchas así medio de lejillo te parece que estás escuchando un americano no sé cómo describirlo es esa manera a lo mejor de entonar las palabras ¿sabes? de fluir tío y ¿cómo se llama tío? esta gente de Málaga tío que ahora que ahora mismo no me sale es que estoy un poco desconectado tío si es un grupo que son unos cuantos tío con Space Hammurabi ahí está ahí está tío ahí está tío y ellos tienen una manera de rapear que yo los escucho así medio de fondo y digo estos son americanos tío el Ergo Pro también este tiene Ergo Pro y el pequeño ahí está esa gente está trayendo un poco el underground a la primera plana que también tienen ese estilo underground ahí está pero está ahí hermano y ya los festivales y ahora y ahora nos está metando y de la OSA por ejemplo nota que te metes rap duro y te hace un tema rapeadísimo mortal y luego te hace un tema que puede ser la canción del verano fácil claro claro eso me gusta a mí también en eso veo yo la inteligencia musical en plan de tío tú eres capaz de ser versátil como a pegarte un palo de rap oscuro rollo Griselda o eres capaz de hacer tu tema era te vendes a la industria de rap de hecho es que yo me acuerdo que se criticaba el rap niñato ahora que hemos dicho al Chota al Chotali le caía mucho eso no es rapero es el rap niñato y te estás tirando por algo que no es la identidad ahí ya mencionó Griselda tío vaya muy top mira para mí el artista más en forma que hay en España ahora mismo es Cruz Cafuné tío ¿habéis escuchado el disco de Cruzi? no no lo he escuchado el que salió el año pasado el disco de Cruzi ha salido hace dos meses creo ah sí entonces no para mí es el tío que está más en forma hermano el tío te rapea un tema pero el otro tema te lo hace cantado rollo solo te lo hace cantado y tiene un tema con Wesley Gun que es de Griselda hostia tío pues yo le voy a echar un ojo porque es que me flipa escuchárselo porque para mí me parece uno de esos discos redondos con Wade de Machine también con Wade de Machine o sea de rap americano que os gusta a ustedes o sea que huele vuestro artista favorito en Estados Unidos o sea pues también podéis decirme de otra zona a lo mejor de Canadá no sé por ahí por esa zona yo estoy sincero tío he sido muy rap español ¿sabes? yo por ejemplo en el grupo estábamos estaba Marco que Marco ha sido siempre el rap americano todo y yo he sido el típico que se ha escuchado mucho español todas las canciones de Natch de SFDK ¿sabes? eran muy Juan Inaca Pachalarnos todo y yo me he hinchado de escuchar rap español es que es nuestro hermano es que es parte de nuestra cultura pero conforme han ido pasando los años y me he dado cuenta de que han salido gente nueva ¿sabes? he dicho coño en verdad me gusta mucho más como rapea a esta gente tío y uno de los primeros que salieron que me gustó mucho como rapeaba que es parecido a esta gente que hemos mencionado de Málaga era Nwise MD Click me gustaba mucho como lo hacía 5% el disco que sacaron en 2012 por ahí me recordaba mucho a eso tío al americano el guay sea americano pero en español es como el C terrible el celedonio hay un nota que lo está escuchando y dice dios me está partiendo el cuello ese rollo me gusta mucho a mi por ejemplo estadounidense soy se me hace el culo pesicola con Kendrick Lamar porque Kendrick Lamar me parece el artista definitivo ¿sabes? esto lo pude ver y todo en persona en Londres fui a un concierto en Londres y lloré tío yo lo vi en primavera tío y eso fue una barbaridad una barbaridad además yo lo vi cuando sacó Dame el disco de Dame el anterior al que ha sacado último y ese disco te lo juro que tiene algo a Juan le gusta mucho tío ¿y te has escuchado a Dizmoke? sí, claro el rollo Kendrick que también es Dizmoke puede ser el nota que ganó el reality este es muy parecido su estilo al de Kendrick Rhythm and Flow que se llama en Netflix está muy guapo está muy guapo ese programa me flipó me lo pongo mi entero me flipó es verdad que la segunda temporada no me ha gustado mucho es de francesa porque no me gusta mucho el rap francés y eso pero muy guapo la primera temporada está muy guay yo he visto uno que es como ese concepto pero en reggaetón que también ha salido creo que en Netflix el jurado es Raúl Alejandro Nicky Nicole ¿qué dices? sí, sí, sí y son peñas tirando palos de reggaetón guapísimo rapeando también eso no lo sabía yo fíchatelo porque está muy guapo porque se ve que también hay cositas por ahí a mí me flipa el reggaetón la verdad a mí me encanta hermano es que es parte de nuestra cultura y no sé incluso yo creo que se escucha más el reggaetón aquí que en Latinoamérica o sea aquí tú vas a una discoteca y solo se escucha el reggaetón o sea solo y luego hay muchas zonas de Latinoamérica que nos creemos que por ser latino allí lo escuchan a toda hora no siempre o sea lo escuchan obviamente pero no tanto como aquí que aquí en la discoteca no se escucha otra cosa es una pasada y si tú por ejemplo te vas a Londres te vas a Candon a la tienda de chuchería y están escuchando J Balvin Osuna full hermano es que el reggaetón es el género musical número uno yo estuve en 2017 en Manchester tío y salí por ahí no escuché nada de reggaetón no no ponían no a lo mejor ha pegado el boom hace poco ha tenido un bombazo fuerte evidentemente por todas estos artistas que han salido ahora pero evidentemente el reggaetón yo cuando descubrí el reggaetón fue en el año 2004 tío y claro yo decía de chico que eso es Looney Tune es Toritito esto que es Daddy Yankee Don Omar yo tengo 33 que mucha gente dice ¿cuántos años tienes? digo hermano yo tengo más años que un nudo marinero yo tengo 33 claro yo empecé claro yo empecé a rapear en 2003 claro yo empecé a pintar y gracias a pintar empecé a rapear y también empecé a fichar reggaetón de la época decía yo ¿qué pollas es esto? ¿tú eres grafitero también o qué? yo empecé yo estoy aquí ahora mismo sentado con ustedes porque yo empecé a pintar un día toda mi vida ha ido en consecuencia a las cosas que voy haciendo porque yo de chico me compré un posca y empecé a pintar hostia tío o sea yo todo esto gracias al graffiti porque el graffiti fue el primer salto artístico tu introducción en la cultura urbana viene a raíz de tu es grafitero y luego ya te aficionado al rap literal yo empecé a pintar con 13 años y empecé a meterme en el mundo del graffiti como un enfermo empecé a pintar murales empecé a hacer mi vida enfocar el graffiti claro el graffiti que va de la mano del rap cuando tú quedas con chavales del graffiti el chaval va con un radiocasset hermano eso que es eso es hip hop es hip hop bro como venga hermano este disco toma un disco de varios típico CD de prínco varios lo ponía y sonaba totekin tú decías esto que polla es pues vengo de eso hermano del graffiti pasa que el graffiti al fin y al cabo es una movida que o lo vive de verdad sabe en plan vive 100% graffiti o si no es una cosa que se va por ejemplo en mi caso se va como diluyendo es que luego es pasta es pasta es pasta porque todos los botes tenéis todos los botes para ir a pintar una pared que es de un descampado luego son marrones también tío a ver dónde pintas te pillan te han pillado sí 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 cuántas veces no sé seis siete la peor de ella la peor de ella la peor de ella fue una movida que yo estaba con chavales estaba con más chavales que pintaban pero yo ese día no estaba pintando ese día estaba hablando con una chavala por el móvil ese día señor agente yo no estaba ese día señor agente de verdad estoy estudiando el pase con posé en el móvil no no fue una movida no de verdad señor agente estoy con el duolingo yo no tengo nada que ver claro tú te juntas con grafitero haces tu vida con un grupo de graffiti por el final la policía tiene estudiado todo eso hermano y al fin la firma por lo visto hay un vídeo que es penoso hostia sí 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 empieza un tío creo que en la tele empiezan a entrevistar de la nueva unidad de agentes de la comunidad de madrid creo que era sí donde hay un hombre que está estudiando las caligrafías y las firmas de todo hostia sí sí tú sabes cuál es yo no sé si puedo decirlo pero lo voy a decir a mí me metieron en un cuartillo en la comisaría y me enseñaron fotos y luego me enseñaron papeles con la propia policía haber hecho la firma es decir ¿te suena esto? o sea alguien que yo no conocía no sé si lo confundieron con mi nombre artístico o no sé qué mierda pasó me metieron la secreta vino a mi casa y me llevaron al cuartel o sea me llevaron a comisaría el nota era de una unidad de la que estudiaban caligrafía yo partiéndome el cipote diciendo mira señor agente yo estudio en la escuela de arte yo de verdad que esta mierda no sé qué es y el nota ¿de verdad que no te suena? mira y me enseñó más fotos aquí está esto significa esto y yo decía pues ¿qué quiere que te diga hermano? y al final se quedó en eso porque era como tenéis que estudiar mejor hermano tenéis que estudiar mejor las cosas y sí pero si hay ¿ese tío sabía que eras tú? ese tío confundió firmas con mi nombre artístico evidentemente yo tenía muros de graffiti y yo ya era conocido entonces no sé si alguien le dijo esto es del spot ni de coña hermano no tenía nada con lo que cogerme evidentemente yo llegué allí me partí el cipote y me fui claro porque dije hostia que hay un grupo especializado en estudiar las firmas hermano y ahí me di cuenta de que el vídeo es muy bueno porque aparece súper serio y claro tú empiezas a ver el vídeo y tú dices que es fuerte que la policía tiene un tío tan experto hablando de la caligrafía y le enseñan una foto ¿te acuerdas que ponían la foto? ponía K L K Manin ah lo he visto lo he visto lo he visto y en plan de es que no me acuerdo que decía pero esto me ha cagado esto literalmente significa Kill Latin King 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 y Manin Manin es el hombre a quien quieren asesinar o algo de eso y lo que está poniendo es que lo que Manin ponía que lo que Manin hermano ponía la King Lee básicamente la King Lee Manin porque tú te lo vas creyendo sacó la introducción del vídeo y en el último momento plot twist y te mata y dice no tienes ni pulida tiene menos callo que un microondas pues más o menos de lo que te hicieron a ti ¿no? sí, confusión fue una época de hace muchos años no sé si fue 2011 por ahí en la que había mucho había mucho movimiento de graffiti la gente estaba como muy tensa yo aquí en Pujirola hubo unos años los que el graffiti iba a tope sí, ¿no? aquí hubo gente el Neken el Neken el Neken aquí tenía todas las paredes después de la grafite había gente que le pagaba porque había varios locales que tenía el océano entero en mi colegio el director le pagó para hacer murar y estaba el murar guapísimo el Neken el que hacía las caras el realismo ahí está ese, ese luego pusieron el muro en el skatepark que lo habéis visto el skatepark de Miramar pusieron un muro para pintar legal pues yo pinté dos veces y a los dos días me lo pisaron evidentemente porque es legal pues la gente va allí y pinta pero Fuenjirola tiene mucha historia de rap y de graffiti de hecho yo empecé a venir a Fuenjirola por el rap yo, sí, sí yo tengo una data guapísima que yo di un concierto en 2007 en la sala copas ¿os acordáis la sala copas? en copas, sí en la del club de Villar no sé si es parte no sé si es boliche no sé si es los boliches no, no al lado del club de Villar al lado del club de Villar la cadera para abajo esa vez copas era un callejón no, no era un callejón que se llamaba sala copa y estaban los boliches creo estaban los boliches luego fue el 20 de copa que también se hacía en concierto ahí el copa yo creo que cerró pero yo recuerdo que vine aquí en 2007 hermano que me acercaron mis padres tío que yo no tenía ni carnet claro, claro di el concierto se llenó eso de rapero tú imagínate en 2007 la escena que había aquí ya fue ir o la de rapero aquí por ejemplo el capaz de Hablando en Plata es de aquí claro aquí había mucho movimiento luego volvía picos pardos también ¿quién? picos pardos picos pardos estaban ese día en ese concierto luego repetí en Salacopa años más tarde con follones ¿sí o qué? y luego cerró Salacopa recuerdo que cuando canté en 2007 aquí en los boliches yo también lo hiciste ¿el qué? ¿para qué cerraron? terror hermano porque terror porque reventamos el cuarto baño no, yo creo que estarían ya en la mierda pero recuerdo que cuando canté en 2007 yo estaba en el escenario con una camiseta de la Unicaja rapeando super chico era menos de edad y de fondo en la misma pared del escenario había un cartel que dos días después venía a cantar aquí a los boliches Manu Tenorio ¿qué dices? por mis muertos hostia tío y yo estaba improvisando todo niño chico voy a tener dormitorio para rapear Manu Tenorio y yo de toda la gente ¡guau! y estaba toda la escena aquí hermano aquí en Poirola es muy bueno el rapero el grupo Equilibrio Miché el Uru no sé si los conocéis hostia el Uru hermano luego el Feni que tiene una tienda de vinilo en la avenida ¿no habéis visto la tienda de vinilo que tiene pintada por fuera las caras? sí, sí al lado de la vía del tren al lado de la vía del tren hostia tío aquí siempre ha habido yo que sé un flow muy guapo el Ice Cream que es un cole con mía ¿conocéis al Ice Cream? sí, sí bueno, sé quién es uno que está tatuado de ceja a pie no lo conozco del boquetillo hay muchos artistas aquí hermano échame agua que estoy sí, sí, sí gracias hermano o sea, te da la botellita voy ¿no tienes más? no, pero le voy a meter en la nevera que es que te la voy a dar para el salto aquí hay agua ah, tú tienes aquí un poquito ahí tienes botellita hermano la verdad o sea, yo aquí he venido también a pintar mucho también y yo, hay una urbanización abandonada tío donde hicimos algún vídeo con Juan hace tiempo que son edificios y edificios y edificios abandonados digo tío esto tiene que ser un paraíso para los grafiteros Torreblanca para arriba he pintado allí he pintado, he pintado guapísimo ahí yo me imagino que en una zona como esa tío es que está súper tranquilo porque dices aquí quién va a venir tío es que no importa claro también te digo que me ha pasado de chico con 17 años también por ahí de estar pintando en la presa de agua del final de Ciudad Jardín conocéis al final de puta Málaga antes de irte a Granada donde están los montes pintando en el río y de repente yo está pintando como si fuese literalmente el que vive debajo del río el pobre ¿sabes? y escucho a un policía y veo que el policía salta desde arriba hasta el río y veo un policía todo equipado allí diciéndome tú el que está con el bote en la mano ven conmigo y digo vale voy contigo digo bomba pero el salto te lo podía haber ahorrado si me llama desde arriba a lo mejor yo no tengo escapatoria cojo y subo claro yo era un niño hermano yo me dejé el DNI en la casa policía no tengo DNI pues te vas a tener que venir conmigo y literalmente yo siendo un chavalillo me monté en el coche de policía yo con los asientos todo duro ¿sabes? diciendo esto es una película bro y el policía me llegó a mi casa dejó el coche en doble fila subió conmigo le enseñé el DNI y a chuparla y no volvió a pasar nada no ocurrió nada no, no tuvo consecuencias ninguna evidentemente era como te cojo los datos por si la lían pero claro yo era un niño yo tenía una cámara ¿acordáis las cámaras antiguas digitales de 8 megapíxeles? las compactas las compactas pues yo estaba con mi cámara compacta intentando digo yo voy a hacer un reportar pina no evidentemente digo no los botes no ha puesto tan loco los botes se quedaron ahí no sé si hicieron algo porque había otro compañero de ese policía no sé qué pasó pero son historias que te ocurren que te vas al último sitio del último barrio donde los perros mean a pintar para no molestar a nadie y de repente ve un policía saltando como si fuese el patriota y dice bro yo qué sé hermano qué opinas tío del tema del grafiti urbano porque hay mucha gente que son detractores claro ahora hay campañas con el tema de la limpieza claro y luego está el hecho de mucha gente que le gusta que esté así suciada por ejemplo Lisboa tuvo ese ese modo urbano de pintar todas las ciudades y ahora se está reconvirtiendo Lisboa claro están cambiando después de haber tenido yo creo que habrán estado unos 10 años permitiendo muchas pintadas urbanas de hecho han tenido ese muchos callejones por cerca del castillo y todo donde se puede pintar puede llegar y son murales claro pero ahora no ahora están volviendo a pintarlo de blanco vale ¿cómo te encantas tú con ese tema? mira hay una diferencia muy clave entre el street art y el bombardeo ¿sabes? el bombardeo es prácticamente esto que tú ves aquí coge tu postca y firma tu nombre que es como una especie de lucha de ego este es mi AKJ mira donde he pintado y otra cosa es el arte urbano en el que tú puedas adecuar una zona de la ciudad con tu arte que eso ya es parte de las arterias de una ciudad no sé si habéis ido al Soho con el Soho de Málaga ya hay muchos bloques pintados en las grandes capitales europeas ya hay bloques pintados callejones enteros pintados mi yo de 15 años te diría hay que bombardear la calle el graffiti no hay una diferencia muy grande o sea tú no puedes ir a la casa de una persona y pintársela al mano ¿cómo coño le va a pintar el portado a una persona? claro si pinta un contenido del ayuntamiento pues mira me suda los cojones porque es totalmente diferente pero una propiedad privada o y va a ensuciar una mierda o va a hacer potas o va a hacer esas vomitadas prefiero que se adecúe de otra manera es una especie que tengo yo también de pensamiento en el que deberían dar más espacio en la ciudad a los artistas de la ciudad si tú me proporcionas una calle como la calle en Fuengirola o sea aquí el callejóncito el callejón típico de Fuengirola de los graffiti adecuar esas cosas y que la ciudad esté guapa y que los chavales puedan expresar su arte y su talento le aporta valor al final a la ciudad porque cualquiera que pasa por ahí y ve ese arte dice que guapo esto se echa fotos la gente se mata por ir a un sitio donde hay un graffiti que representa tal cosa y está todo el rato la gente buscando esa foto exacto hay diferencia evidentemente y entiendo también a esa persona que su vicio es pintar la calle y echar su firma en la calle porque todos hemos vivido eso y hay gente que va a morir haciendo eso porque es su vida entonces a esa persona le gusta coger sus botas y su posca e irse a pintar por ahí porque el bombardeo es parte del graffiti sin bombardeo no hay graffiti hermano eso es así pero hay que tener un límite y decir oye hermano no le va a pintar la casa a esta pobre mujer esta abuelilla que va a comprar no le vayas a tu firma en el portal chiquillo búscate spots guapos imagina y ahora coge la mujer y se lo pone y la mujer y la mujer lo pisa una mierda la mujer hace una pompa en plan guilla hermana ¿tene boquillas? aquí si miras allí en la esquinita tenemos aquí una frase que pone la calle es el hogar del arte literal literal esa frase lo resume todo vaya es verdad tío si si es que así no lo he visto te aseguro es que cada día descubro cosas nuevas si si no o sea vais poniendo frases no no se pusieron si se pusieron en un momento empezamos a llenar todo esto de frases imagínate llenar toda esta pared con frases aleatorias al final acabas poniendo de todo ¿sabes? pone ahí arriba IP Impulse cómeme el donut bro que locura ese es el quitasto que fue aquel ¿no? que tenía flow tenía flow esa canción decía tontería pero la pili era ¿no? la pili no me acuerdo ya está con el John Jirafa ¿no? o algo así ¿no? el chaval se llama no sé qué jirafa era algo eso sí tío bueno no sé lo de la pili me suena sí la pili y el chaval este y yo ¿qué más tío? a ver qué tenemos por aquí tenemos para preguntarte aquí algunos top ¿sabes? top 3 de no sé qué que creo que este puede estar guapo dale ahí ¿seguimos con eso? le preguntamos antes de nada yo tiraría por por esto ahí ¿sabes? y ya después nos metemos en el tema de los tops perfecto pues te lanzo te lanzo esta preguntita ¿eres fan de las batallas? sí me molan me molan ¿has sido batallero? he sido batallero en la calle tío nunca he pillado un formato serio de batalla o sea nunca me he presentado a nada pero si en la calle es verdad que cuando había jams en la plaza de la merced en la plaza de la marina se hacían jams antiguamente y eso era la polla y los chavales era como íbamos a echar unos guantes pues te echabas en batalla con los chavales y si te humillaban te humillaban claro y tú lo tenías que aceptar lo tenías que aceptar y te ibas a tu casa pues quemadillo yo me gusta mucho la batalla de hecho curro con FMS ahora estoy currando con FMS estoy casteando FMS y me lo estoy gozando como un perro chico y yo soy fan de la batalla pues desde la primera la primera de Red Bull quiero decir la primera era la que estaba el Criterio el Joan Armand esa era más adelante la primera fue la de que estaba el Zatu 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 fue a la intervención con el BA con el BA hermano que batallón que batallón es una locura tú has escuchado eso y como ha evolucionado en su momento yo me acuerdo que yo estaba en la misma clase de marco y teníamos tecnología no si era tecnología pero eso estaba harto de nosotros y era típico que estaba harto de las clases que nadie atendía nos llevaba a informática y nosotros en plan de ellos hermano nosotros viven mañana los auriculares que vamos a ver las batallas ¿te acuerdas de eso? y nos poníamos a escuchar lo que eran los móviles grabados hechos mierda el audio no se entendía los vídeos eran 3 píxeles 2,40 claro eran 3 píxeles mal hechos ahí y era en plan con el audio y nos turnábamos los auriculares para escuchar las clases es lo que tú dices Darío estaba diciendo vaya batallón el batallón es la nostalgia el recuerdo de la nostalgia que tú tienes tú te lo pones ahora comparándolo con lo actual y dices hostia como ha subido como ha subido el nivel que ha subido el nivel para mí es diferente o sea no es que haya subido sino que bueno y ha subido ha subido también pero me refiero que ahora yo las batallas que yo yo no escucho muchas batallas eso va a empezar pero las poquitas que he escuchado ahora van rollo al cuellísimo pero rollo al cuello pero me da también muchas veces la sensación de el que más grita es el que al final va a ganar eso es lo que mi percepción insisto yo no tengo idea pero independientemente de eso independientemente tú le quitas los chillíos y lo que es la elaboración de toda la estructura las rimas es mucho mucho más antes no había yo me acuerdo cuando yo en su momento iba con el Evo un tío a los parques a acompañarlo de estas sacidades debajo del puente del río del castillo que ahora está súper reformado pero antes era un sitio de junkies no podía ser más underground eso eso los parques asquerosos el parking de la mezquita donde se hacían las batallas que teníamos eso 14 años 15 y era muy underground y había un poquito de calidad porque el que metía una estructura de A, B, B, A o una cosa así ya era en plan guau se lo está marcando pero si había mucho rollo de meterte con tu madre tu madre es una foca cosas así esta mañana me despertaba en el hotel y vi con tu madre acordáis de Kingston lo conocemos a mí fue una leyenda también era una pecha de reír era humorista también aparte de freestyler no era tanto flow era decirte cosas que no te esperaban es que te pegaba unos golpes que no te podías recuperar claro que no te le metía la gracia le metía todo el personaje que tenía creado y decía hostia que cabrón en Córdoba estuvo en la Red Bull no? llegó a la Red Bull no me acuerdo no sé si fue en Córdoba o en Málaga el año anterior pero por ahí estuvo la Red Bull de Levon en la plaza de la corredera allí en Córdoba esos fuimos allí sí en Levon también si ha participado en batallas ha sido muy batallero aquí en Córdoba en Córdoba perdón aquí en Córdoba la tía luego acabo yendo a la Red Bull fue una en Málaga y la siguiente en Córdoba ya dijo otra vez por culo aquí tuvo su momento que era el más duro para mí hombre yo soy su amigo obviamente claro pero para mí era de los mejores que había también yo creo que cuando subió al escenario no daba el 100% por Osnerio o lo que sea pero en la calle en la calle todo el mundo le conocía y tenía un flow que era brutal que aquí no había muchas veces pasa algo que es que tú puedes ser muy bueno pero si te toca con uno que es un poco mejor que tú que es lo que le pasó a él a él le pasó que en rondas bajitas le tocó con dos que ganaron al final las ganaron le tocó contra el BTA y contra el Sweet Pain bueno a ver que estamos hablando de Peña claro claro entonces ahí lo tuvo un poco más complicado pero si no lo hubiésemos visto llegar un poquillo más lejos pero si a mí eso me dio coraje pero bueno que le vamos a hacer que la gente le escuchase que él estuviese suelto porque si en la primera batalla te toca el BTA hermano es difícil ya va con el nervio intentando dar al máximo te mete dos en vez de A que tú no te recuperas y ten en cuenta una cosa tío cuando tú te presentas a una Red Bull o a cualquier tipo de batalla una Gold Battle tú sabes que hay una presión porque es una gran oportunidad para que tu carrera pille forma claro claro de hecho es una gran ventana si llega es una presión que tienes ahí entonces tú tienes esto aquí diciendo vale en la calle me desenvuelvo porque en la calle yo qué sé estamos los colegas con los litros pues te hincha de rey te tira uno le tiras tú bomba pero tú estás en un formato en el que ya puedes hacer que se convierta en un profesional claro claro porque mira esta gente bro esta gente lleva toda la vida ahí de hecho no sé si recordáis esto me parece una data increíble en la Red Bull de 2005 la primera o acordáis de que estuvo J Peli Rojo que dices tío sí ahí lo ha dicho por el grupo alguna vez J Peli Rojo participó en la primera Red Bull que se hizo en España espérate la primera Red Bull es la que hemos hablado del Zatu y contra el BAS en esa subo en esa subo hostia tío de hecho esa Red Bull la ganó el Zatu y no pudo ir a México porque tenía gira y fue el Herdalo que el Herdalo fue el que quedó subcampeón que era un chaval de Sevilla que era muy bueno y para mí eso fue el zopetazo ahí empezó Joan Armand Raiden Criterio Piezas Kimmata toda la típica esa sí que la vi yo el momento de pieza para mí ha sido el top de Red Bull claro tío pieza el auténtico caballo que por cierto si tuvieses que hablar un poquito de entre Red Bull y la FMS cuál es tu opinión de la evolución de cada una esa competencia que ha tenido al fin y al cabo la Red Bull con la FMS yo creo que la Red Bull es bastante diferente de la FMS porque la FMS tiene el formato jornada de liga que eso implementar aquí está muy guapo porque tú estás pendiente a que vea cómo avanzar la liga y a ver si coge punto a ver si no la Red Bull es verdad que es one shot Red Bull tiene las regionales para que tú puedas llegar pero la Red Bull cuando está todo el mundo en la lista cerrada ya hay un día se hace la Red Bull es un pelotazo y el que gana la Red Bull me cago en la puta es como la liga contra la Copa Rey son diferentes formatos pero creo que está muy bien enfocado y está guapo que tú también tengas en la calle ese pellizquito de decir oye si voy subiendo niveles y voy subiendo en listas a lo mejor puedo entrar en FMS un chaval de la calle como Jesús LC o los que han entrado último que tú vengas de la calle hermano de partirte la cara y que tengas la oportunidad de tener un sueldo y que entres en una liga profesional a hacer freestyle que guapo eso está guapo eso está guapo también te da una ansiedad que me imagino que los chavales estarán haciendo portereta invertida pero si estás ahí es por algo hermano y si has llegado ahí es porque lo vale y tienes que estar preparado para poder dar caña ¿sabes? y tú la batalla a mí me gusta verla y seguramente si yo me pongo a batallar le den el culo a mucha gente porque coño si tú sabes improvisar al fin y al cabo es cambiar un poco la dinámica yo he batallado y yo le he dado por culo a mucha gente hermano pero no es algo que me llame la atención a mí me gusta sobre todo el freestyle libre pero ¿o acordáis de un formato que para mí fue increíble sobre todo cuando salió que era el preparado no gracias ah claro tío hostia yo no tío tiene tiempo eh Kid Master joder Kid Master eh tío pero eso tiene muchos años creo que hubo dos ediciones ¿no? Kid Master de Madrid yo no sé quién había más por ahí el Félix de Madrid creo que también estaba o sea eso que he visto que preparado no gracias bueno la FMS ha cogido un poco yo creo que la la sintonía del preparado no gracias que era tú sales al escenario salamos con Marco y empezas y es lo que es se premia el buen rollo nada de meterse uno con el otro y es una manera de improvisación creo que tenías un formato de dos minutos un minuto no me acuerdo exactamente si sacas un tema a rapear claro y tú tienes que ir improvisando sobre ello sobre lo que sea lo que sea claro sí sí la típica como las palabras ¿no? claro pero muchas veces sacamos un tema solo ¿sabes? y en las primeras ediciones era algo que era muy novedoso porque lo único que había era vamos a insultar o sea os tenéis que insultar y a ver si tú le llamas gordo el otro te llama orejugo el otro se mete con tu pelo y ya está y el otro con tu madre ¿sabes? dio ese salto de calidad yo creo que pero se quedó en dos ediciones si no me equivoco sí no tuvo mucha se han inventado muchas cosas para mí ha sido sobre todo la revolución en su momento cuando salió yo creo que era muy novedoso sí eso de que abren los cofres eso ahora lo podéis ver perfectamente no sé si en FMS también ¿no? o en Red Bull que abren cofres y sacan objetos y del objeto pues nota hay un parchi pues tiene que improvisar la mítica esa de asesino contra el Bennett que sacaron el skate de eso que fue una locura eso está guapo porque eso también prueba que el freestyle tiene que ser el momento hermano claro claro porque también hay factores en plan de que la peña puede tener preparada cosas en la cabeza claro que hay mucha gente que ocurre que rapea yo creo que sí alguna cosa habrá hermano claro yo creo que mucha gente que de no parar no para de rapear todos los días todas horas tiene ya la estructura en tu cabeza literal si tú rapeas todos los días tiene estructura ya escogida claro claro tiene las rimas en tu cabeza y en un momento pues no se sabe pero como has rapeado tantas veces si te saco la taza habrá rapeado a lo mejor la se va a pasar te sale algo súper guapo con taza y ahora lo vas a recordar claro y es más fácil es como tener el inventario súper amplio y lleno de muchas cosas entonces llega el momento como tú dices taza, hagamos taza me lo bajo por el caza ya está ya tiene enlazado tres cosas claro claro entonces si tú rapeas mucho vas a improvisar mejor pero evidentemente vas a tener muchas cosas entrenas entrenas de la FMS tío tiene como no sé cómo llamarlo varias pruebas varias secciones distintas para improvisar ¿cuál crees que es la más chunga tío? la más difícil de hacer yo creo que es muy complicado el hard mode este que te ponen muchas palabras muy rápido porque creo que primero no sé si este año no, este año la han acortado pero es verdad que cuando te salen muchas palabras rápidas y tú tienes que enlazar lo que está improvisando con lo que estás viendo y sobre todo darle sentido yo creo que es la más difícil tío porque tú para empezar lo primero de la batalla estás más frío de repente hay una pantalla que pone antílope micrófono fresisuit y pacote de la torre pues tú estás así pam pam y tú estás diciendo hermano a ver cómo el lazo las palabras se van quitando y empieza otra ¿sabes? pelón conao pon en compresa pon y tú diciendo bueno, bueno, bueno tienes que darle sentido y sobre todo joderle al otro tienes que darle la cara al otro con las cosas que van saliendo entonces es complicado de cojones a mí uno que me parece súper complicado tío es el a capela ah, sí ese como sea el deluxe, ¿no? no la capela del no sé no sé uno que tiene muy poco tiempo y te vas intercambiando con el otro y tienes que soltarle ahí sí, además creo que son dos dos frases o así le tienes que pegar en dos frases digo, hostia tío este es y sin base sí, sin base, claro claro, claro es que es complicado porque la base al fin y al cabo te va ayudando y los silencios claro, te apoyan los silencios que tú te quedas callado ahí está la base pero la capela claro, de repente dile algún nota hermano, porque tienes la barbilla de verte callo en el furbo y ahora el silencio de que estás a capela claro y a lo mejor como te trabe se va a notar triple claro y ya hostia, te jodieron claro, claro ahí se pilla mucho también de puntuación sí ahí yo creo o sea el jurado va por puntos que tienen como unos criterios claro yo no sé yo no sé cómo puntúan ni de qué forma apuntan los jurados pero todo va por puntos hermano tu freestyler o uno de los freestyler preferidos favoritos que te guste más yo que sé hombre Vene me gusta mucho Vene me mola muchísimo tío de hecho he compartido escenario con Vene y fue como la carrera del corte inglés sudé muchísimo hermano tú te pones a improvisar la del Vene y tienes que entrenar yo estaba con él allí diciendo hostia tú esto es duro pero lo disfruté muchísimo hermano me gusta mucho a capela no sé si a capela lo conocéis él es mexicano no, colombiano es de Venezuela capela es de Venezuela es de Maracay creo que es de Maracay y el no te improvisa muy bien Acru no sé si conocéis a Acru argentino es una mala dicha piezas también evidentemente por historia creo que piezas que sigue ahora en el mundo del streaming flipante tiene su público se ha hecho su hueco y se meten en improvisaciones también además piezas me mola mucho porque tiene una historia parecida a la que os he contado yo él también trabajaba en una empresa con el Torito en la misma te imaginas yo llamó a los dos en el mismo coche hermano la movida es que él creo que lo dejó un año antes que yo o algo así y de hecho el caso del pieza me ayudó mucho porque el pieza encima tiene una hija y una hipoteca claro yo tengo una GameCube hermano la GameCube la GameCube hermano a mí me gusta mucho el Menac tío ah sí tío pero a mí lo que me gusta del Menac es que se nota que es rapero hermano el Menac está rapeando tú ves ese flow hermano el nota lo sabe tirar bien porque tú puedes improvisar muy bien pero si tu flow es una papasa no me va a convencer del todo porque yo escucho gente que improvisa muy bien tiene coherencia y sabe responder pero el flow literalmente es una 15 claro y dice hermano tú dónde aprendiste a rapear en curso CCC o qué Menac tiene esas dos cosas el cabal te improvisa pero encima te está haciendo un tema yo lo disfruto mucho tío esos freestyler tío que además le meten flow tío a mí me gustaba mucho también el Juani tío hombre pero hermano Juan y Sao tío te la traigo aquí además ese tío tiene un flow latino y todo casi ¿de dónde era ese chaval? de Cádiz de Cádiz ¿de dónde era? de máximo respeto el puerto no sé y a eso me refería yo con lo de con lo de que me gustaba mucho la batalla del Va con el Zatu bueno por el flow claro porque está improvisando y no están chillando no están están es otro rollo claro el Va traía las métricas el Va hacía muchas métricas en 2005 que tú decías para volar la palabra y tú decías este nota está corgado ¿esto qué es? molaba mucho bueno más preguntitas por aquí ¿dónde pasamos? a ver con los top mira aquí hay espérate que aquí hay dos una es ¿qué opinión te merece el autotune y qué opinas del trap? la autotune es un controvertía esa bueno yo siempre lo digo yo lo he dicho muchas veces si al autotune es rotundo el autotune me flipa yo pienso lo mismo el autotune es un instrumento necesario y creo que ha hecho una evolución muy guapa también en la música ¿crees que hay gente que ha abusado del autotune? sí o nunca hay un máximo para meter el autotune yo creo que hay gente que ha abusado del autotune pero yo creo que a cada cual lo que le guste lo que le guste transforma su música te da un una esencia también una herramienta imagínate Ñengo Flow sin autotune imagínate T-Pain sin autotune T-Pain fue la primera persona que dijo chaval esto es el autotune luego T-Pain se quita el autotune y canta increíble pero yo creo que yo creo que sí tío yo a mí me encanta el autotune yo cuando descubrí el autotune fue como hostia que cosa más guapa ¿no? ya ves y no sé hay mucha gente que dice es que este no sabe cantar utiliza autotune sí entiendo ese discurso también pero bueno yo creo que es parte del personaje si quieres escuchar a alguien que cante bien ponte a Plácido Domingo o a Albano que también lo va a tener Albano 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 Kosovar pero Albano y Robina es que me sacas una referencia que yo flipo claro hermano hay cosas que no te interrumpo pero digo caigo a los dos segundos y digo ¿qué va a decir? Albano hermano Albano maño también con un abrazo pero no sé yo estoy a favor yo también tío es que creo que hay gente que tiene mucha cabeza para sacarte un tema guapísimo pero no tiene el instrumento aquí ¿sabes? entonces tú te vas a perder un tema guapísimo porque el chaval no tiene autotune ¿sabes? imagínate el tema de la de eso sin autotune ¿sabes? es un temazo también ¿no has sido? sí síguela síguela vamos a hacer un bifo aquí yo creo que sí la música ha evolucionado de mil formas y no sé tío ahí ya te puede encontrar es que hasta BB Tricks ¿no? habéis escuchado a BB Tricks ¿no? sí tío después encontró ya cosas que dice esto que no conocía esta referencia ¿no? tío yo la primera vez que escuché a BB Tricks fue en un típico tweet ahí por Twitter y yo pensaba que realmente era era un meme para todo el mundo claro pero yo trabajo con con muchos chavales que pasan por ahí por la barbería ¿sabes? y que pues están mucho más actualizados en la música actual urbana y les he preguntado digo y yo ¿os gusta BB Tricks de verdad tío? y me han dicho sí tío me gusta el rollo que tiene tal creo que hoy se valora mucho también la actitud tío la actitud del cantante con la con la y la tía tiene la tía tiene mucha actitud ¿sabes? tú la ves la tía a mí personalmente yo he crecido con otra música a mí no me gusta ¿sabes? lo respeto pero te puede gustar una música otra evidentemente BB Tricks yo considero que es un producto muy bien diseñado hermano lo tiene todo prácticamente lo que tú dices la actitud la imagen ¿sabes? claro claro todo lo que es la indumentaria todo lo que se vende luego es como en el mundo del trap sí por ejemplo se relaciona a un estilo de que ahora mismo ha revolucionado la moda tú te vas al Bresca Bresca ¿vale? Bresca es que yo he Bresca y todavía siempre bro toda la vida y siempre va a ser Bresca vale pues tú vas a Bresca y cada día es más trapero más rollo también la influencia argentina de ese ¿sabes? de la música argentina y todo con la indumentaria esas plataformas esas chavalas ¿sabes? y el trap se ha convirtido en un producto sí a ver o sea más que una música en cierto modo ¿no? igual que a lo mejor en los 90 el pop pegó de una forma y la estética cambió siempre van etapas en las que el estilo musical y la cultura popular de una zona va muy enlazada a lo que tú te pongas ¿no? o lo que tú lo que te represente tu tribu urbana ¿no? el trap hay gente que dice o sea yo estoy leyendo ya que el trap ha muerto por ejemplo como concepto musical mucha gente dice el trap ha muerto ahora es el drill como que va por etapas ¿no? ahora es como evidentemente ahora habla mucha gente también de el sonido de Troy ¿no? de lo que hace Glosito no sé si escucháis ¿sabes quién es Glosito? no ahora mismo no perdidísimo vale el rollo BB Tricks ajá ese rollo musical yo creo que va por etapas hermano y que al final la cultura urbana tiene ámbito para vivir pues la etapa del trap nosotros hemos vivido la etapa trapera de Bad Bunny a Noel ¿sabes? ese trap llegó aquí de una forma y con esa forma también llegó la indumentaria la estética la fotografía la forma de grabar videoclip la forma de meter autotune todo va por ¿sabes? luego llega el drill y de repente te comes el drill en TikTok y dices hostia la música drill el ritmo es diferente la manera de rapear es diferente y yo creo que cosas que vienen de Estados Unidos de Francia de zonas de Europa y nos vamos comunicando a través de la música y de la estética si al trap también el trap ha hecho mucho en la cultura musical de España 100% o sea John Biff no me pueden negar lo que es John Biff Burgan Burgan hermano por así decirlo y de repente llegó la calle llegó Burgan y nos quedamos todo el mundo coño esto es otro rollo incluso la indumentaria para ir a la discoteca antes era un poquito más clásica pero ese exceso de moda urbana ha hecho que muchas discotecas directamente tiren a fiestas traperas con tecno y con todo una mezcla así brutal y luego la parte más comercial permite que la gente decidirse un poquito más traperas al fin y al cabo hasta las discotecas se abran a no decirte a ver la ropa que llevas los zapatos tal y cual si si antera no no digo que antera eso es tu pa' entrar a una discoteca o iba a un mocasine o no entraba a la discoteca literal y ahora y ahora es verdad que ha evolucionado mucho pero tú piensas como empresario tienes un local tienes un pub o una discoteca tú piensas que dices oye tío esta música está revoleando y está petando y está reventando pues tío voy a enfocar esto y voy a abrir un poco el abanico para que sea más alternativo porque al fin y al cabo tú estás pensando en llenar tu movida y si está tan tío desde que apareció Bad Bunny había un cambio espectacular también la época esta trapera del principio en el que nos llegaron todos los traperos de Puerto Rico y Francia que la gente se olvida pero Francia es una del trap con Jules ¿sabes? el rollo así de trapero francés Francia siempre también ha estado impartiendo y dando clase incluso en rap desde que yo era chico yo pillaba rap de Francia y decía hermano esto es muy bueno otra liga entonces si yo digo que sí a todo hermano yo como cuando había un buffet libre si trap si autotune hermano la música estaba para disfrutarla literal cuanta más música te guste más vas a disfrutar señores acabamos de vivir otro momento chunguísimo llevamos dos horas aquí grabando y no sabíamos de nuevo si estaba grabando el audio por lo pronto un móvil no ha grabado por lo pronto una cámara no ha grabado está grabando es verdad una cámara tampoco estaba grabando pero bueno tío al final parece que estaba todo medio bien son cosas del directo pero podéis escucharnos en Spotify en Amazon Music en Apple Podcast que ahí no habrá ese tipo de problema ahí se va a escuchar perfectamente claro y yo señor Spock vamos a seguir aquí con las preguntas vamos a ver qué tenemos por aquí tío yo tengo una duda porque ya Spock le empecé a conocer antes que es el super boom de Juanillo Cocunero sí claro y tuve tuve la suerte de seguir esos vídeos doblados tío claro qué origen de esa cuenta cómo surgió crearte esa cuenta de empezar a doblar cosas pues yo tenía mi cuenta personal como todos nosotros pero con mi nombre artístico porque como ya conocéis empecé a pintar graffiti con el nombre de Spock luego puse la esponja porque soy bastante fan de la serie de Bob Esponja y tenía mis fotos de graffiti de ilustraciones y un día decidí hacer un doblaje del arrebato había un ya conocéis arrebatos de la felpa había una entrevista al arrebato y dije hermano de la felpa es que arrebato me parece un tío fascinante claro que salga eso por donde quiera es literal sabes ese hice un doblaje de cachondeo porque yo tenía una costumbre con mis colegas que es juntarnos poner la tele en mute y hacer doblaje en directo de lo que veíamos alerta cobra farmacia de guardia cualquier mierda que saliese y dije yo en verdad a mí me gusta porque yo he visto mucho doblaje de mucha peña y empecé a hacer doblaje de cachondeo hermano empecé con el arrebato luego empecé a coger a peña por la calle rapeando luego los chavales en el tren bailando luego evolucionó un poco Doraemon luego Doraemon evolucionó a Anuel Anuel evolucionó a otra cosa y así la época Anuel la época Anuel también de Anuel tú sabes Anuel ese cuando salió de la cárcel y ya tuvo modo super fama pues lo enganché por banda y me lo como y por ahí empecé los pingos fueron antes los pingos fue en la pandemia yo soy fan de pingos desde chico y dije en la pandemia hermano pero si pingos te lo pone al pie si es que pingos no habla no habla es que es mara magma es que lo único que tienes que hacer es darle lo que tú quieras de guión y ahí pego también otros saltos fuertes con pingos los de pingos son increíbles para mí son mis favoritos tío la verdad y con respecto a todas estas series y tal tú tienes una pecha de muñecos y de figuritas tío te voy a enseñar bueno te voy a preguntar primero vale ¿cuál es tu objeto de coleccionista más preciado? vale yo te diría entre el cocodrilo sacamuela de 1991 que tiene todos los dientes que eso ya tenés eso en verdad una chalabura y algún strixar que tengo por ahí los strixar que ya conocéis que tiene el azul tengo el azul tengo la orca tengo el boseador tengo el martillo tengo el martillo el martillo lo tengo el dorado tú imagínate y tú tienes tú tienes también un montón de muñecos y tal categorizado en bolsas ¿no? sí en bolsita postureado en bolsita bomba y una bolsita por lo menos en monstruo de la basura otra bolsita es los pica piedra de Burger King de 1996 otra bolsita es Playmobil de la selva ¿sabes? yo tengo eso como de supercórea de los Happy Meal y todo de Happy Meal tengo cosas del 91 por ejemplo también o sea cosas barbaridades de Happy Meal ¿y de los huevos Kinder? huevos Kinder tengo tambuchos gigantes de huevos Kinder colecciona ¿acordás las colecciones antiguas que eran hipopótamos? que te venía el papelito con diferentes dibujitos el papelito con todo con la familia ¿y de estampita? también hermano ¿y toy? las toy de bollicao las tengo tengo clásicas hostia las toy ¿verdad tío? hoy enfermo toy malito toy estudiando sí sí muchos de esos toy hoy en día yo creo que no se deberían a sacarlo ya ya ve toy malito toy malito en verdad sí te imaginas sacando toy malito ¿sabes? cuidado te voy a enseñar tío un vídeo de un vecino de aquí de Fuengirola Fuengirola las lagunas vale para que veas tío mira pónselo pónselo por ahí y dale a este vamos a ver es un hombre que como tú le gusta mucho coleccionar pero colecciona de todo tío vamos a ver y lo tienes y lo tienes todo categorizado ordenado hostia tú tiene un ahora mismo estamos enseñando un sótano para los que nos estén escuchando estamos enseñando un videíto sí pero para los de Spotify esto es su casa tío estamos ahora mismo enseñando un videíto en el que un chico de Fuengirola tiene una colección enorme gigante de muñecos pasillos del carrefour mira esto esto parece como estampadora exploradora esponja figuritas por aquí la ve jamaya mira 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 compadre todos los huevos kinder gigante cosas de kinder bueno mira Winnie the Pooh Garfield Garfield hermano es gigante esto no sé Shrek esto no sé si es de Mulan la casito una sección de la casito tiene todas las figuras de M&M eso M&M mira por aquí que tenemos esto tiene pinta de ser cosa de Happy Meal la película canta de los animales o sea no te coleccionas cosas de Happy Meal coleccionas de todo tiene hasta paquetes de tabaco mira Minions sección Minions Pokémon por aquí tiene hasta el logo de McDonald's hermano fíjate es verdad lo pone como por franquicia los Snoopy ahí arriba que coño es las botellas de agua hermano con los diseños mira Happy Meal por aquí abajo mira esto dígame un poco un momento estos son billetes porque estos son los Snoopy antiguos si hay cositas hay cositas hay cositas mira que más tenemos por aquí tío poquitos 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 hermano pero esta persona quien es tío increíble pero vaya habitación ¿no? esto es un sótano me parece mira todos los caramelos pez hostia vaya colección de caramelos pez tú no veas pero es grande el sitio es exagerado mira los animalitos estos que venden cerveza y es literalmente el Rosa Pérez ya a ver Rosa Pérez se queda mamando Rosa Pérez es una juguetería que había aquí mítica ese es mi sueño tener un sótano así como el reverendo Los Joy para tener el tren dando vueltas me encantaría tener esa mierda tío mira los micromachines los hot wheels los hot wheels velocidad a tope el mejor lema mira y aquí estos son archivos me parece con todo catalogado a lo mejor tiene toda la pinta de álbum de cromo tú que todos esos son álbum de cromos y su mesa para hacer su recorte y su historia tú vaya barbaridad lo que tiene y esto que son monedas y tiene amo en el Barça ese tío me ha ganado aquí menciona algo de esta habitación nos gusta no sé qué y yo pero que tiene su tele ahí para sentarse en sus opalidos imagínate bro que viene una inundación no quiero pensar en eso hermano no me gustaría pensar en eso esa persona se suicidaría en plan como quiero vivir bolas de golf por aquí es que muy loco vaya barbaridad de habitación yo no tengo espacio como para poder hacer eso pero cuando lo tenga que te gustaría hacer algo del rollo pero tú coleccionas muñecos concretos o por ejemplo lo del tema de tú has visto lo de los hot wheels hay gente que solamente colecciona claro y hay gente que colecciona solo chapas de fútbol antiguas por ejemplo o las monedas yo es lo que me de hermano yo si hay una época que sale una colección guapa como tazos de los simpson pues me la hago entera si puedo si veo que los happy meal traen pokemon me la hago si veo que sale una colección de marvel me la hago yo me la pillo sobre todo por el diseño si me gusta el muñeco me lo compro yo tengo una cajita de madera muy antigua que no sé dónde está tiene que estar en casa de mi madre en la que siempre que la veo y la veo a lo mejor una vez cada 5 años siempre que la veo me pongo ultra feliz la abro y tengo pero una barbaridad de los típicos tazos estos de de chapa de dragon ball claro hombre madre mía cuando se hacían las cosas bien ahora no una colección de tazos de pokemon gigante siempre la cuento me la llevé al colegio no la quise sacar al recreo porque me dio susto me la dejé en clase y cuando volví no estaba que hijos de puta no estaba en los tazos tío ahí corté mi relación con los pokemon tío en serio si por el trauma ya me olvidé tío y además esos tazos los de matutano te refieres yo tenía no sé si era 5 o 6 latas de pringles altas pero yo lo guardaba en latas de pringles de pringles que es que estaba yo aquí si dice zanahorio el típico que alguien estaba enseñando pasándole llegaba chopito chopito zanahorio chopito lo que sea golpetazo en las manos volaban los 300 tazos del chaval más pues el pobrecito del grupo ese y automáticamente todo el mundo hacía así y el chaval de tener 100 tazos a lo mejor pasaba a tener 3 eso ocurría esos salteadores de camino de los recreos que te robaban y encima te robaban con un chupito un chupito que era su bueno con un chupito también te pueden robar como te vean 3 o 4 chupitos te quitan el móvil fácil pero era humillante el chupito era como y tú de repente veías 6 o 7 chavales agachados cuando pasaba las estampitas que estaba enseñando las estampitas de repente hacías unos zanahorios una estampita a la mierda y te quedabas sin unas cuantas estampitas claro tú sile 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 enseñando las estampitas de repente esa con los tazos la de los pokémon que era antes que de los tazos la primera fue la estampita de los pokémon luego los tazos y luego la lluvia hombre también que yo me acuerdo que yo conseguí algunas cartas y yo los play play tío los play play también te montaban las arenas así te compraba el estadio y tú decías hostia que guapo tú yo tenía el del play play este la ponían como un estadio muy pequeñito así negro que era una mierda que se rompía y ese era un mojón y había gente que tenía cosas súper guapas yo me acuerdo de ella comprar las falsas tío porque la verdadera costaba una pasta y yo tenía todas en el camino de coin había una tienda un chino que vendía las cartas yugio exactamente iguales tío pero igual éramos un taco de 100 2 euros ya sabes una cosa así la verdadera costaba una pasta y yo me acuerdo no sé cómo coño a quién le pregunté tal cosa porque me flipaba y alguien me dijo eso yo fui con mi madre y dije mamá me tenía que llevar el camino de coin a comprar a comprar las judíos farsas sí sí las farsas que me han dicho un chido que las tiene y yo me acuerdo de eso tío con todas las ilusiones tenés muchísimas y yo el tema no no te iba a hacer una pregunta tú tenías a Exodia hombre Exodia quién era un delantero del arsenal no no esa era la carta que tú sacabas y acababas ganabas no me acuerdo tío yo me acuerdo que yo yo conseguí una manera de esto no estoy orgulloso de ello porque lo que voy a decir aquí en Fuengiro se hizo un campeonato Yu-Gi-Oh donde si participaba te daba una carta especial y única oficial hostia vale y esa carta un día no me acuerdo si fue en el recreo o algo así alguien hizo un zanahorio no y yo y volaron todas cartas y yo a lo mejor me de coger 20 cartas cogí dos pero cogí la ah que tú fuiste el que cogiste pero tú la viste sin querer bien luteado la gente la había dejado ahí yo igual yo igual puse el pie y fui arrastrando el pie la viste y dije bueno me voy me escondo hasta mi casa voy a decir una cosa este es el que te robó los tazos este cabrón es su casa que seguro puede ser el árbol perfectamente ojalá y yo con los tazos empezó uno de los primeros acercamientos que ha tenido la gente con la ludopatía total o sea yo me acuerdo de decir necesito este tazo claro a ver patata hostia no lo tengo aquí venga voy a tirar otra vez de una bolsita de patata de las de 30 céntimos traga perra limón 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 ahí venga para encontrar un alakazán es que esa es la historia yo completé el álbum de pegatina Pokémon el primero yo lo tengo también completo entero hermano no es y me faltaba un Pokémon y no me la quería para encontrarlo yo tengo uno completo y tengo una cagada de un fallo a la hora de pegar acordar de Borto si claro pues lo cambiaste por el otro no lo tengo pegado del revés ah lo tiene del revés porque yo me diría que la evolución era en vez de rojo blanco era blanco rojo y como los ojos tenían más así la bola eléctrica sí claro pues pero los ojos lo tendrían en algún lado bro los ojos y me acuerdo que me dio todo el coraje de lo perfecto todo pegado conseguir y una del revés eso le da su encanto eso luego vale más dinero eso vale mucho más y yo vamos a pasar antes de los tops preguntas así un poco random que le hacemos a todo el mundo primera ¿te acuerdas de tu primer email? mi primer email mi primer email puede ser algo puede ser algo relacionado con el ¿os acordáis del space del messenger? hostia sí el myspace no el myspace no el space o sea el propio messenger tenía un space que era una página personal donde tú podías poner tu foto era un fotolog ¿no? sí creo que era algo de eso seguramente fuese de eso de la época messenger ¿sabes? ¿pero te acuerdas cómo era el nombre? ah tú dices mi nombre de email ¿o el primer email mi primer email era hostia pues no sé si era algo relacionado creo que era mortadelo no sé qué te lo juro escúchame sacamos oro porque yo yo era muy fan o sea yo siempre he leído mortadelo y filemon de chico yo creo que mortadelo no sé qué ¿sabes? y luego fue lo típico Adrián no sé cuánto el de este era super darío no sé cuánto el mío era super darío y un bajo 11 el mío era marcus estilo ¿sabes? marcus estilo marcus estilo yo con eso pensaba que la partía ahora marcus estilo y el de este hombre dilo dilo está por aquí apuntado esta sección me da mucho coraje aquí bro es big barra baja 69 barra baja tor ya con 13 años el 69 te da un plus apuntaba fuerte con 13 años viste apuntaba manera ¿y acordáis de cuál es vuestro nick más duradero o vuestro nick con el que la gente se acuerda de vuestro messenger? hostia hostia en plan de ello este no sé quién es el messenger en mi oro en mi oro lerstone señor lerstone señor lerstone pero eso empezó con 12 años, 13 años sí pues en esa época claro eso empezó creo que con el guild wars por un juego a mí me ponían las típicas dedicatorias en el nick ¿sabes? y hacían la montañita claro había una página web que tú lo sacabas todo le ponían los colores, las letras y había nick y había nick también le ponías ahí la música claro lo que estás escuchando en el guina la me voy a poner a escuchar esto y que la gente lo sepa en el Ares ese era el messenger premium ¿no? ¿premium? sí había uno que te o sea lo podías comprar ¿tú pagaste el messenger? sí, ya tú verificaba en el messenger y yo ya no sé si tú llegaste a conocer esto tío, es una extensión que yo estoy preguntándole a la gente a ver si lo sabe me parece que se llamaba messenger x te daba la opción de enviar zumbidos ilimitados y también tenías un comando en el cual tú escribías el comando y ponías por ejemplo hola ¿qué tal estás? y ese comando hacía que copiase el nick de la otra persona con la que estabas hablando y el mensaje lo enviaba como si lo hubiese enviado la otra persona claro, eso en los grupos eso en los grupos en una conversación tú sabes la historia de me acuerdo de eso tú sabes la historia de creo que estaba también Juan, Guille y yo que metimos el Guille dijo tío, tengo el chaval esto es penosísimo verdad no sé cuántos años tendríamos tendríamos 3 de 14 no sé descubrimos eso y nos criamos hacker ¿vale? era hombre metíamos una conversación en el grupo y la gente yo no he dicho eso ¿sabes? claro, claro vale pues reaccionamos nosotros como siguiendo la conversación porque has dicho esto y la gente yo no he escrito esto pues ya nos cansamos de hacerse los a los amigos y el Guille dijo tío, yo tengo a un contacto más en mi en mi cuenta de ¿no? en el messenger y lo metió y empezamos a hacérselo tío y no me acuerdo que fue en plan del tío nos empezó a decir dónde estamos qué es lo que estamos haciendo yo qué sé como que era hacker hostia y le decía y yo cabrón ¿de dónde has sacado esto? y dice es el que me pirateó la Play ¿sabes? y me dijo es que le pirateó la Play o la equipo o algo así y fue la típica cagada cagadazo de estar con 14 años y diciendo ya está ya la hemos liado nos van a denunciar o tengo un hacker claro apagando el ordenador rápido sí, sí fue una cosa así que fue la típica y yo, yo, yo yo me salgo el grupo apago el ordenador y me voy con mi madre y no vuelvo a entrar ¿sabes? sí, sí madre mía pues esa magia también está tonante porque cuando tú querías conectarte tenías que iniciar sesión en Messenger ahora tu core móvil y tu Instagram está abierto all day tu TikTok está abierto tu Twitter está abierto todo el día antes era como un proceso de enciendo el ordenador me siento me conecto al Messenger muñequito dando vueltas ting pong igual que en 20 venga metro contraseña pong o acordáis que era más seguro tenías que ir el programa descargado pero había una modalidad que era msnfx.com que era un sitio web que te podías meter en el Messenger directamente sin descargar el programa porque yo me acuerdo encima que tenías que tener el programa descargado para entrar en tu cuenta yo solo no lo sabía chaval nada hackers lo tuyo de otro nivel otro sistema otro rollo hermano otro next level tío vale una pregunta así que también yo suelo hacerle a la gente vale imagínate que hubiese una operación de cuerdas vocales si vale que te hiciesen cantar como Craig David como Craig David Craig David vale la operación cuesta 40.000 pavos si los pagarías te hipotecarías por cantar como Craig David Craig David sales de la operación cantando como Craig David cantando 7 days uff I'm walking up claro en verdad es que Craig David cuidado ¿no? claro no sé según según en qué momento estoy yo tú lo pagarías yo me hipoteco tío por el mero hecho del placer de poder cantar tú eres de esa persona que cuando ve a alguien canta dice que guapo yo los flipo mis guardados de Instagram son todo gente grabándose con el móvil cantando en verdad yo creo que sí porque no compensa 40.000 pavos hipotecaíto tal y cual bien pagado en plazo y de repente cantas increíble hermano a ver le puedes sacar partidos es que has puesto 40.000 euros que no es tanto porque es lo que estás diciendo tú te hipotecas y ya está no sé tío sí a ver pero se puede hacer ya ¿no? pero yo pero para cantar bomba para cantar bomba para quitarte un nódulo ojalá conocieron otro río y no hablar como un whisky con agua ardientado ¿sabes? para la agua ardientada bueno de metrillo ¿sabes? pero sí y ahora no está lo de modal de Blue Label el video este ¿cómo se llamaba? un argentino tío Coco Coco Basile ¿no? o algo así no sé tío pero sí, sí no lo tengo en el Instagram sí, sí es verdad es verdad yo me pondría la voz de no sé de Camarón ¿te imaginas? y pegar unos queíos por la calle y yo yo la gente flipando digo hermano que guapo yo te digo una cosa creo y aquí muchos flamencos me van a matar y Rael Fernández es mejor que Camarón tío y Rael Fernández es un espectáculo es increíble canta muy bien es increíble para mí yo sabes que a la salida te van a matar ojalá viniera a Rael Fernández y Rael Fernández yo creo que está grabando con el he visto el Bluffen conocéis al Bluffen el producto de AJ Pro pues yo creo que ha hecho cosa con ese chaval tío ¿sabíais que el hijo de Camarón es rapero tú? ¿sí? ¿sí o qué? sí, sí el hijo de Camarón es un chaval que sacó una canción rapeando y yo me quedé colgado y es oficial que el hijo de Camarón se llama Mancloy Mancloy se llama Nota me quieres sonar me parece que vi algún vídeo por ahí que en el tema dice yo soy el niño de Camarón o sea una cosa muy loca ahí estás rapeando hermano hostia lo que sabía tío vale y yo tienes alguna manía así rara que tú digas hostia tío esto es que lo hago siempre un toco un toco yo casi siempre casi siempre me pasa de que cierro el coche ando 10 minutos y tengo que volver para comprobar si está cerrado ¿sabes? es típico yo creo que eso pasa bastante a la gente pero yo me da la paranoia siempre digo mierda venga yo creo que eso yo es que tengo mi colega Andrés que es un cabrón tío cada vez que quedamos me está me analiza ¿sabes? está con los prismáticos a ver qué hago y gracias a él me he dado cuenta que por ejemplo yo cuando abro las patatas ¿sabes? yo cojo las patatas las miro y hago así y las revoleo un poquito y las revoleo como para que se aireen como el que coge la copa de vino y hasta así ¿sabes? para que vaya cogiendo forma y yo lo hago siempre inconscientemente y eso está guapo en verdad esas manías que tú no te das cuenta sí, sí el cabrón me analiza y siempre me saca una un gesto de estos repetidos ¿sabes? programado el de las patatas buenísimo tío tenemos como micro gestos ¿no? yo por ejemplo cuando estoy todo en el sofá ya viendo Naruto por la noche y estoy medio cansado empiezo a acariciarme mi propio pecho sí y hago así como ah ya está Adrián ya está como buscando el pestañazo ¿no? parezco un osito de peluche y me miro y me dice ¿qué haces? ya está otra vez ¿no? y digo ya me estoy buscando el punto yo creo que esos son micro gestitos que lo de tocarte tú mismo el pecho tiene que ser súper raro para otra persona claro otra persona dice ¿qué haces hermano? estás crasheándote los pezones y yo digo tranquilo son mierdas ¿no? de hostia porque es tu novio todavía pero que esté tu colega a lo mejor y que a lo mejor va a pensar y dice yo sé la olvida que estoy yo aquí ya empieza tocándose las piezas y de aquí a nada se saca la chorra te lo juro que te saca un huevo por lo menos mira a ti que te pone cachondo contigo mismo no vaya a ti hermano no vaya a ver nos ha pasado muchas veces también que a lo mejor tenéis la confianza de estar en vuestra casa y dices no pues concursillo de peo y empiezas a pegarte unos pedazos peo hermano y súper sonoro en plan peo súper divertido y ahora estás en un contexto social de yo pues imagínate que estás en una boda o estás en una reunión de trabajo y por un momento te vas a tirar ese pedazo de peo porque estás con esa confianza ¿no? y dices verdad que iba a trasladarlo de mi casa a la casa y yo por un momento o los típicos pensamientos intrusivos de que veo una persona por la calle y dices no hermano le metí un puñete por la frente que son imágenes que son fotografías de un segundo que lo realizan lo visualizan como el viento puria visualiza ahora mismo empujar a alguien a la vía del tren o lo mejor ve una persona que está cogiendo servilleta en el burger y dice no me coge la hamburguesa y me voy corriendo hermano el típico te imaginas te imaginas cuántas cosas ha salvado con el te imaginas te ha salvado guerras el andré decía porque él pensaba si me levanto aquí en mitad de la clase en el instituto y me empiezo a pajear en lo alto de la mesa imagínate que pasaría no es broma que el andré lo ha dicho mil veces y dice que pasaría si me levanto me arranco la camiseta me saco la polla y empiezo a maturrar no vea hermano eso sería ya como pero que te impide a ti hacerlo hacerlo lo puede hacer y luego las consecuencias están ahí claro pero el instinto ese de imagínate que ahora mismo me levanto aquí y hago esto en tu mente estás dando vueltas baila de vez en cuando llama la puerta que todo el mundo por ejemplo cuando ha salido ha tenido algún no a ese nivel obviamente pero ha tenido algún pensamiento eso impulsivo y lo ha hecho claro voy a saltar ahí es donde está problemilla claro bueno eso pasa mucho mal muchos marcones sí 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 mucho de agrosajón bueno vale dos más tenemos por aquí tenemos una pregunta que bueno tenemos la última es la pregunta estrella que es la pregunta más importante antes de esa te iba a preguntar por alguna recomendación por de algún invitado que pudiésemos traer que tú digas este tío es interesante que te gustaría a ti escuchar recomendación de alguien que podías traer que a lo mejor conozcas o no conozcas pues mira energía y yo cuidado que pensaba que era de aquí no pero es de aquí es de aquí de Fugirola yo creo que es de Laurín estaba trabajando en Fugirola de hecho vino a la peluquería buscándome y se acabó echando una foto con mi compi Joel tío con la cara yo no estaba enga ya que guapo te viene buscando a ti y se ha hecho una foto con tu colega el guía no sé qué querría nunca me habló no me escribió tío no sé yo podría tío yo te iría más por el rollo artista pero un follón es un gordomache sí o gordomache un gordomache algún mi puerta bueno 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 ya estuve con él que por cierto estamos grabando el remy de Málaga City ¿en serio? sí sí pero esto se puede decir se puede decir ¿está en primicia? no no ya se sabe se sabe se sabe el tema va a salir creo que este mes y estamos rolando el himno el himno del Málaga pues ahí salimos todos los chavales ¿qué dices? mucha gente sale salgo yo sale Haitai, Sonsoque, Faena Crillera ¿sabes? sabemos unos cuantos chavales de la nueva escuela nueva escuela malagueña y el gordomache sería un invitado que os podría contar una pila de locuras también el Forione que es un tío muy interesante también yo os tiraría por artistas malagueños ¿el virtual lo conocéis? ¿el virtual? yo no pues el virtual es un tío que también en Málaga tiene mucho nombre y hace una música muy guapa pero sí yo tiraría por ahí por artistas musicales nos quedamos nos quedamos con eso tío guay bueno pregunta estrella ¿no? sí no falta una ¿cuál falta? bro imagínate que te viene Ibai y te dice Spock en cuatro meses te quiero en la velada vale ¿tú te subirías? primero me daría un ataque de ansiedad seguramente me daría un ataque de ansiedad tendría que fumar cardamomo pero yo creo que sí hermano ¿sí? yo creo que sí fumar cardamomo fumar cardamomo ¿sabes? que yo esto lo visualizo me lo imagino diciendo una bolsita me daría un ataque de ansiedad claro, claro la bolsita cardamomo imagínate no, pero te subiría entonces yo creo que sí hermano yo creo que me subiría me pelearía contra me pelearía contra el Cheto ¿sí o qué? una batalla contra el Cheto hermano estaría guapa estaría guapa estaría muy guapa tío mucha gente ponía ¿y yo Juan contra el Spock? no sé qué oye, yo Juan tiene que meter bombazos de tiene unos buenos brazos sí, sí el Cheto también el Cheto mete unos bombazos de torremol el Cheto grande el Cheto grande hermano Cheto grande no sé, contra un Nilo Heda a lo mejor también y Lujeda te tiene que hacer unas patadas voladoras claro, claro claro, claro ese rollo pero yo creo que sí que me tiraría al barro ¿por qué no? si me hice de cantar mejor ¿has tenido contacto con el deporte? ¿con el deporte? sí, a full mal, baloncesto a tope, ¿no? yo jugué a baloncesto ¿sigue dándole? ahora mucho menos pero por ejemplo ayer estuve jugando al Vázquez mira, fíjate que coincidencia yo estuve en el Andersen un equipo de Málaga pero yo jugué al baloncesto en la calle pues 2004 para adelante me encanta el baloncesto hermano muchas skills sí, subo cositas de vez en cuando tontería cuando voy a entrenar y también me gusta el fútbol de hecho yo lo que más juego ahora es el fútbol jugamos una vez a la semana tú, ahí en el barrio de pista alquiladita todos los chavales con los gatoréis ¿cómo siete o fútbol 5? siete siete, ¿no? eso funde eso te da el cuerpo como si estuviese en superviviente estuve jugando hace unos meses fútbol 5 y madre mía yo también me pegaba unas panzas de correr me ponía el centro del campo para arriba para abajo te revolea también hermano sí pero está muy interesante hermano a mí me gusta el deporte no sé ustedes si hay algo echarte un furbito tío echarte un furbito te libera de todo estás con los colegas al final no es solamente el echar furbo sino todo lo que rodea echar furbo pues el hecho de quedar con tus colegas para jugar ya es rollo claro bueno la previa del furbo el partido luego después del furbo sentáis en el parque un rato o echáis ahí el rato y a casa hablando eso es lo mejor tío y la pregunta estrella ¿no? pregunta estrella ¿no? empiezo lanzándola yo vale esta es la más importante entonces dirías la cosa más importante de tu vida esta vez ¿cómo? ¿diría la cosa más importante de mi vida esta vez? sí si aquí diría la cosa más importante de mi vida según qué cosa yo creo que sí hermano la cosa más importante de mi vida voy a ser padre tú ¿no? ahora es que yo de repente he visto que esto era como una especie de contraseña en plan de ahora se abre una puerta chión mira es que somos gilipollas y nuestra pregunta estrella es una pregunta formulada improvisada que la hacemos los tres así dando vuelta a ver qué palabras gilipollas dice cada uno ¿sabes? y la lanzamos vale está guapo está guapo no pero al final tiene algo de sentido en plan diría la cosa más importante de tu vida aquí esta vez esta vez importante importante esta vez esta vez no en plan de ahora esta vez en plan de hay algo hay un ramo flores viene alguien con un vaso de agua sorpresa sorpresa por lo pronto es una única palabra por persona pero lo he visto todo corto y yo un poco más largo yo he decidido ahora he hecho esta vez vale me ha encantado me ha encantado y yo vale ya está esto para terminar la ronda de preguntas tío boom boom una firmita nos quiere echar una firmita joder si ¿dónde la has hecho? tenemos mesa que lo suelen echar aquí pero tenemos una zona que le da mucho toque a la gente y nos dicen yo lo he pensado aprovecha tú que es ese hueco de ahí de la pared yo lo he pensado y se te ocurre hacer lo que sea lo que tú quieras una firma un garabato la cara del visto ese hueco siempre la peñita está con modo toque no vea vaya honor escúchame si necesitas otro otro podcast ahí más para los que nos estén escuchando ahora mismo en nuestra pared en nuestro muro detrás de mí siempre hay un huequecito que a mucha gente que ve el vídeo le da toque se está rellenando y Spock tenemos el honor de que nos lo esté rellenando con muchos flores además que es grafitero y y nada pues eso ojo jodio que yo ya lo estoy viendo si o que a ver bien bien no podía ser no podía ser mejor verá verá ojito verá no podía ser mejor no podía ser mejor no podía ser mejor ¿lo estás viendo ahora tío? no 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 todavía no yo tampoco a ver me lo explica que yo no de aquí no voy ahora asoma la cabeza por ahí ¿qué podía ser tío? después ¿qué te puedes esperar que haga? pues a su nombre o anillo cocunero o pingu o pingu o pingu ¿mejor? sí, ¿no? yo quiero esperar a que termine quiero tener la sorpresa es un honor parece que estamos llegando aquí aquí al al final de la obra ahí lo tenemos señores un pedazo ¡oh! ¿qué? 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 ¿qué grande? ¿qué grande? ¿qué grande? ¿qué grande? ¿qué grande? ¿qué grande, tío? muchas gracias ¿no? ahí lo tenéis el arte de Spock se acabó el top gracias a nuestro hermanito ya no hay más top tío que teníamos ahí un espacio desaprovechado muchas gracias y yo pasamos con los top ¿qué te parece, tío? del top al top ahí está vale primero, tío ¿sabrías decirnos un top 3 de películas favoritas tuyas? mira, sí yo creo que te puedo decir te van a ser todos referencias clásicas pero no de cine de culto ni de coña bueno, sí hay una que sí pero la primera que te voy a decir no te la espera ¿te hago del 3 al 1 o del 1 al 3? del 3 al 1 vale, del 3 al 1 si escucho el 1 no quiero escuchar el 3 vale, pero así te va a importar poco el 3 claro, claro eh, mira número 3 te pondría White Flash no sé si habéis visto White Flash sí, está muy guapa, tío ¿cuál es esa, tío? me suena a pechar la batería es un batería que está obsesionado con la música ah, vale, no, no, no entonces me estoy confundiendo escúchame película es una pasada sí, sí eh de momento disco bueno, es que lágrimas ahora lo que contemos tenéis que ver la White Flash de segunda te pondría te pondría una clásica a lo mejor mira, te voy a poner una que no te va a esperar ni de coña pero me encanta Manolito Gafota qué poco que la chara parece una chara hostia, tío tú sabes mis tops de películas van cambiando cada 5 semanas pero ahora mismo te diría este y la primera Space Jam de Michael Jordan Space Jam por amor de infancia sí, muy infancia todo es un peliculón, tío Space Jam ¿has visto la de Lebron? sí, me la he visto ¿y qué tal? está muy guapa pero no tiene la magia que tiene Space Jam 1 ¿sabes? o sea, hoy en día dirías que tu película favorita Space Jam mi película esa es la única que no cambia pero por amor no porque sea la mejor película del mundo pero sí lo que representa mi vida mi infancia de veces que he visto no has metido a Disney no he metido a Disney cierto Disney no sabría qué decirte ahora quizás Soul ¿habéis visto Soul? Soul, sí, sí, sí la vi, la vi muy guapa también Disney también está chula está chula y de película pasamos a series oh, series yo creo creo que una se se huele yo también juega de la no, bueno me la imagino a ver, dila, dila y te digo si es real una en el top estaría aquí no hay quien viva en la 1 la 1 se ha acabado es que es real hermano yo siempre que me acuerdo aquí no hay quien viva me acuerdo del capítulo que más me reí el momento que más me reí que es cuando traen al niño ese de adopción algo de eso y viene a la policía que se lo quiere llevar y está Emilio abajo en el patio bájamelo bájamelo tengo una taza de bájamelo joder tengo una taza de esa y la de uy Juan, la leche y yo, ¿sabes que aquí no hay quien viva se emite en Finlandia y todo, tío en Finlandia en Finlandia sabe con con sus títulos que me ha caído a orejo a mi compañera Cata que cuando vino se sabía todo aquí no hay quien viva estando o sea, siendo de fuera ¿no? de Finlandia de Finlandia fíjate que pasaba y yo, por cierto quiero aprovechar, tío para mandar un saludo desde aquí al Dudu, tío ahora que hablamos de aquí no hay quien viva y yo, ese chaval, tío yo veía sus vídeos y decía el personaje este cómo es, cómo habla y lo estuve viendo en el podcast de Club 113 y me dio una sensación de, y yo qué chava más noble más buena gente ¿sabes? a mí igual a ti a mí el Dudu me parece un tío se ha creado un personaje alrededor de él que muchas veces ni siquiera él ha sido capaz de crear la gente que no lo conoce lo juzga por por su manera de hablar han cogido cuatro vídeos cuatro vídeos han generado el personaje la opinión del resto de personas pero es que tío el vídeo de el vídeo de aquí tenemos Walter ¿cómo es? aquí this is the jungle niggas que tenía que reír sabe con eso yo tuve contacto con su compañero de grupo Charflex ellos tenían un dúo ¿no? sí y me acuerdo ya hace mucho tiempo que le hice un par de dibujos al chaval y mucho respeto el tío el nota para mí ha sido como un primo ese chaval siendo actor éramos nosotros éramos nosotros era nuestra representación José M. Cuesta era la representación de los niños totalmente y el chaval yo no sé qué hace ahora tío porque hacía música y la música estaba guapa con la música ahí en el Club 113 estaba hablando del tema de Twitch también no sé si le seguirá dando los 40.000 euros de los nódulos y todo esto para cantar como Grey Davies yo los pondría para ver una velada a chocas contra Dudo hay un lore porque hay beef ahí pero yo creo que no sé si se llegó a resolver pero hombre podría estar bonito se supone que Dudo ha hecho voceo desde pequeñito yo me acuerdo sí sí desde pequeño y todo que hasta apuntado yo no sé ahora lo he dejado hace mucho tiempo es que lo que le pasó a ese chaval que yo creo que fue un poco un vendaval muy loco fue lo de los burlados y AuronPlay yendo a su barrio fue como una cosa muy muy loca en plan de la gente de 0 a 100 real era como el video que lo de los burlar era el meme era como todo el mundo ahí bailando era como esta historia pero hay mucho ahí dentro hay muchas cosas también aprovechando lo de Akinokinviva ¿personaje favorito? ¿personaje favorito? no has dicho la serie ¿no? ¿o sí? no, no Akinokinviva vale, vale vale, sí ¿personaje favorito de Akinokinviva? Mariano Delgado tío, creo es que Mariano Delgado es muy bueno pero creo que el mejor personaje objetivamente hablando creo de la serie Mauri pues que tío son muy buenos no, no, no son muy buenos objetivamente tengo mis preferencias pero objetivamente como personaje ha construido y sobre todo muy importante es el personaje que hace de los ojos del espectador es el motherfucking Juan Cuesta no es sabe que no iba a ser ese pero Juan Cuesta hermano es el nexo directo de una persona normal con la serie porque Juan Cuesta tiene sus caídas y sus bajadas pero es el tío más normal de la serie y tú eres Juan Cuesta hermano porque tú estás diciendo ¿cómo coño voy a vivir yo con estas tres vías de abajo? de repente Paloma Cuesta o sea Paloma se va ¿el tuyo cuál es? es que mi personaje favorito creo que es el personaje más infravalorado de todas te lo digo yo no es más infravalorado pero es un personaje que nadie se acuerda y creo que es el personaje que cada vez que sale es perfecto yo creo que ese es Juan es Carlos es Carlos Carlos ¿quién era Carlos? coño Carlos Carlos el enamorado de Lucía el pesado cuando he dicho infravalorado he dicho sí, infravalorado hay dos Carlos y Andrés Guerra totalmente y Carlos yo creo que está en un nivel es que yo no Mauri lo veo increíble el hecho de la visibilización de la homosexualidad en un momento Mauri es muy bueno también los puntazos que tiene el momento de por ejemplo cuando cierran a Paco en su casa sí, sí, sí sin la puerta sin la puerta esa indignación no sé Mauri también puede ser tu vecino tío y está muy bien hecho el personaje y es una persona muy culta pero que también mira por la mirilla una persona que es muy puesta quiero vino odio a mis vecinos pero que cuando hay que mirar por la mirilla está ahí igual que estamos todos exacto y que es tan tóxico como inteligente es un manipulador es súper tóxico y Fernando es como esa parte más terrenal oye tío dame mi espacio y los otros están en plan muy bien pues así va cuida tú la relación muy bien y se va mira que aquí nadie ha dicho Emilio es que Emilio se ha quedado a ver Emilio podría ser perfectamente el protagonista de la serie y Marisa tampoco se ha dicho y Marisa es que claro y Vicenta para mí también está infravalorada porque la Eclisa es Marisa y Concha tuvo un momento soy Concha el propio el propio actor de Emilio decía concha entro pero es la mejor serie que se ha hecho ¿sabes por qué es la mejor serie? porque no es que Emilio por ejemplo sea el protagonista ni Lucía sea la protagonista ni Roberto es que el protagonista es el bloque la comunidad es el personaje es que esa es la magia hermano y por eso funciona tan bien y por eso sigue estando hoy en día en el top yo la sigo viendo yo la veo todos los días yo solo como viendo Quino y Quien Viva no veo otra cosa no veo la que se avecina por ejemplo no solo verlo la que se avecina lo veía antes yo tuve mi época en la que se avecina de tenerlo también en bucle porque resulta que vi tanto Quino y Quien Viva la que me que dije es que me hacen los diálogos me tengo que cambiar y la que se avecina también es muy buena la que se avecina tuvo la frescura que los personajes de Amador Rivas y de Antonio Recio fueron muy impactantes claro pero como tu personaje tiene un ciclo que al final ya sabes de qué va la fórmula cansa pero al principio fueron increíbles era como hostia que construcción de los típicos gañanes sabes fracasados Antonio Recio era un depravado ponía la cual y así venga con toda la alcolemia te decía esto que mierda como que personaje es este muy torrente es que te voy a decir el pejadero con el pejadero del torrente exacto el coque era dios tío también sabes si pero bueno se quema todo pero aquí en Quien Viva no se acaba quemando se reciclan eternamente todos los personajes está perfecto acabó en un momento sublime el Lola y el León en el momento que desapareció la hierba como aparece como aparece en un momento esa evolución del personaje brutal es atemporal porque te la puedes ver cuando quiera que siempre va a representar la vida siempre y yo ¿alguna vez habéis soñado con algún famoso? ¿habéis tenido algún sueño que te haya despertado? digo hostia he soñado con Shayan con Goku yo aprovechando esto de aquí con Goku yo llorando yo llorando del sueño ¿sabes? yo tuve un ictus lo viví ¿sabes? tuvo un ictus recientemente si es verdad si si y se estaba recuperando y el momento que tuvo un ictus no era el recio no era el recio no era el recio por el COVID por el COVID pero tuve un ictus y yo me acuerdo que ese volcó todo el mundo tiene un un aprecio un cariño total al personaje de Juan Cuesta es que José Luis Gil es padre además el puto Bud Lightyear cuando le dio el ictus era como si le daba un ictus a un tío mío hermano yo estaba en mi casa todo hecho porbo digo tío no me jodas se sabe algo está bien ya está evolucionando pero en verdad eso es tan difícil de medir porque a lo mejor el hombre vive toda su vida guay con su familia pero ya no puede volver a actuar no lo sé claro la privacidad de la familia habrá querido apartarlo un poco tu top 1 era quien o quien viva pero todos dos tres te podría decir la típica que te puede decir casi todo el mundo que es Breaking Bad pero es que las cosas lo que es del César porque Breaking Bad a mí me voló la cabeza ¿y Better Call Saul? no la ha empezado todavía ¿qué dice? no estoy esperando ¿qué dice? míratela es brutal no la he visto no la he visto todavía mi hermana están enganchadísimas es brutal ahora estoy empezando bueno estoy empezando voy por el capítulo ciento y pico de Naruto estoy flipando ¿sí? ¿para Shippuden o normal? no normal me quedan 22 capítulos para Shippuden ¿sabes que hay unas unas páginas que te dicen en qué capítulos son rellenos sí, sí tenemos una página como un chivato al lado las seguís ¿no? o saltáis los capítulos relleno y encima hay mixto que es como relleno y parte importante sabes que tienen relleno partes que tienes que ver que son canon con cuál era que estaban haciendo lo de no sé si era con inteligencia artificial con One Piece me parece que estaban como quitando un montón un montón de rellenos se llama One Piece One Piece One Piece One Piece te metes en One Piece y puedes descargarte los capítulos o sea han hecho como está reconstruido no solo quitao el relleno vale han cogido los diferentes de One Piece y mil ponte que haya ahora mismo creo que son 1080 capítulos más o menos aproximadamente creo que en One Piece hay como cerca de 400 es verdad que va por un poquito más de la mitad de la serie pero coño ya te han quitado casi a lo mejor 500 capítulos en total más o menos ¿sabes? que te han resumido te cogen los capítulos y te cogen las partes más importantes quitan las repeticiones quitan claro tío que son mucho mucha mucha tralla tío top 1 aquí que me iba top 2 Breaking Bad y top 3 Dragon Ball mano Dragon Ball Dragon Ball incluyendo Dragon Ball y Dragon Ball Z increíble espera espera y GT el top 3 que acabas de decir o sea yo lo estoy flipando super Mario Pinto no GT lo mismo es que no es canon no GT eso es lo que te digo lo del canon lo que tú quieras la mejor intro sí en verdad pero GT te puedo decir que lo vi por encima no me he empapado GT todavía GT lo he visto por encima rollo venga bomba guay guay GT me flipaba sí sí tiene cosas tiene cosas y super también está guapo ese no lo he visto eso me falta a mí también me falta de ver en verdad o Dragon Ball super está guapo al principio empieza un mojón pero después cuando llega la parte de Jiren y todo eso wow muchas cosas tío yo mis tops siempre los muevo por nostalgia y por infancia luego hay series que ves tú que te rompen la cabeza evidentemente pero metí un top es que yo el top 3 acabo de flipar no tiene nada que ver no pero es muy bueno o sea no lo así mira han metido aquí el game viva serie nacional sí total serie internacional Breaking Bad y una serie de anime un anime o sea es un muy buen anime perfecto eso yo no sería capaz por el tema de Pokémon y hablando del opening que habéis dicho si tuviese que decir el top 3 de opening opening en plan canciones opening pero de pues anime pues de lo que tú quieras a mí lo que se me ocurre en verdad son más bien de anime sí es que anime son muy épicos pero vaya cualquier tema hombre mira voy a repetirlo aquí no hay en viva con Junior Miguez rapeando hermano es un vocal factor y me parece una intro increíble vale ¿es top 3? es que claro eso es tan difícil porque a lo mejor hay intros que se me han olvidado que son increíbles pero si en Toaster te voy a meter el de aquí no hay en viva también Malcom in the middle hostia me parece una intro espectacular también y por curro y porque me parece el orden me da igual pero por intro de curro que he dicho yo que barbaridad esta que no parece tanto pero lo es Juego de Trono tiene una intro que es espectacular también es a nivel curro tú lo ibas a decir hoy designando te he dicho no hay intro que tú veas o sea comparada Juego de Trono en el momento de ahora quizá que ya está la serie hecha vale pero en el momento que iban saliendo capítulo por capítulo yo recuerdo estar hablando toda la semana analizando cada escena de todo y ese empezar de la serie estás diciendo joder la que se viene claro porque tú veías en cada intro de Juego de Trono te aparece como las naciones los países que se iban a presentar en ese capítulo no sé si os habéis dado cuenta si tenía los detalles claro si tenía esos detalles pero igualmente la musiquita empezando la música es muy importante hablando con tus amigos comentando todo el capítulo para analizarlo que de repente el jueves alguien te viene y te decía te acuerdas que había pasado tal cosa tú te fijaste que esto lo hizo por esta cosa pues he leído a tal sitio que esto puede desembocar en tal cosa y tú ya estabas viendo el capítulo empezando eso y ese intro el lore está dentro de la propia intro sabes como ese hype que te mete no es comparable puedes tener una intro súper bonita pero no tienes ese nervio si porque tienes esa magia es verdad yo creo que tengo cuatro tío uno de ellos es el opening de Evangelion no sé si la habéis escuchado es brutal el opening de Dragon Ball GT también está muy guapo Oliver y Benji bueno es que claro también y luego este no sé si lo habrás visto el opening de Montana hostia Montana cuál es el que yo iba a decir con un saxo tío para mí es Montana la serie de animación antigua que era un zorro vale 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 ese era el que yo iba a decir antes yo o sea yo le voy a decir voy a decir uno muy buena tío que era un saxofón ¿no? claro claro sí sí era mejor la intro que la serie totalmente tío Montana que no sé si era una colaboración hispano-japonesa o era algo muy raro ¿no? puede ser rollo de Arta Campo rollo Carmen Sandiego y cosas de esas bueno Carmen Sandiego otra pedazo de intro bueno intro guapa la de Gárgolas tío hostia tío Gárgolas 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 tío Gárgolas era la intro más seria Gárgolas 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 Gótica Parisina con sus gárgolas que revivían tío era impresionante pero en la realidad las gárgolas viven ¿no? y yo justo alguna por el barrio por la noche por la noche se ven algunas muchas gárgolas hermano ya lo contaba Arcángel soy una gárgola ya lo contaba la gente a la noche todos los gárgolas son pardos hablando de Arcángel artistas urbanos top 3 top 3 artistas urbanos nacionales nacionales si ahora mismo ah mira vamos a hacer verdad vamos a hacer nacionales primero cruzi cruzi me gusta mucho eh ¿qué más te puedo decir? no tiene que ser necesariamente rap de lo que tú quieras urbano en general me dice Manuel Carrasco ¿sabes? no no artista bueno sí Manuel Carrasco hermano en principio urbano pero lo que tú digas tío en principio urbano en principio urbano ¿no? en principio urbano eh Pedro la droga me gusta mucho Pedro la droga me flipa y no sé qué más te puedo decir algo que tú te pones a escuchar que tú cuando un día que no sepa qué escuchas tiras a lo tuyo hay cositas espérate a que pienses tiene que ser nacional ¿no? tiene que ser nacional es que luego tiramos a internacionales claro tengo tanto ahí en la data de cosas nacionales que es cato pero es que te podía decir muchos raperos también hermano me va a decir uno y luego dice hostia debería haber dicho a este claro es que no quiero tampoco dejar a nadie fuera pero evidentemente voy a dejar a alguien fuera claro te diría eso Cruzi te diría que te he dicho lo tropeo de la droga que me flipa también lo que hace como conjunto por ejemplo Califato me vuelve loco también te lo podía meter en ese tos 3 fácilmente y ya por regalar pues puedo perfectamente meter a De La Osa en Quevedo también me flipa lo que hace no sé como Peña que está ahí en el top pero luego también escucho Peña que dices tú hostia gente que a lo mejor lleva dos años y mete cosas guapísimas o te escucho el deforme que lleva cuatro o cinco años sin hacer nada por ahí yo creo que iría a los tiros solo Thru por ejemplo solo Thru me encanta no sé si conocéis a solo Thru pues os recomiendo que escuchéis solo Thru y Internacional Internacional te podría meter no tan underground pero sí un Method Man fácil un Kendrick fácil podría meter también por ahí Little Sim fácil una rapperaza impresionante por ahí estarían los tiros Little Sim yo creo que es mi rapera favorita y sí de rapero un Method Man me encanta por ahí el rollo muy bien tío buen stop sí 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 hay cositas sí tío qué más ya está por aquí hemos llegado ya ya está bien hombre está bien por hoy ya está bien te lo ha pasado bien vamos a ver con los audios está por ahí grabando por cierto yo tengo una pregunta que se nos ha pasado la Placita Amarilla hermano tú has vivido la Placita es verdad claro que he vivido la Placita yo se lo he contado se lo he contado Darío cuando hemos quedado hemos cogido por la calle que yo pasé la noche vieja de 2009 a 2010 en la Placita Amarilla buena buena esa que eso te estamos hablando de hace ya más años que la ropa con leche claro ustedes estarían bueno serían más chiquitos no 2009 ya era época de Placita ya estaban ustedes ahí metidos pues eso eran 16 años ¿no? más o menos cumplido 16, 17 y ahí empezábamos hace tonterías yo ya eso algunas veces que de Málaga cogíamos un par de coches y nos veníamos aquí porque claro en Málaga quitaron el Botellón también ¿en qué momento quitaron la Placita de Botellón? 2014 2014 sí entonces me cuadra porque en Málaga se fue mucho antes porque Málaga era el Paso de la Oscura primero fue la Plaza La Merced Botellón Legal luego el Paso de la Oscura que es todo el Paso del Muelle 1 claro eso se lo cerraban los viernes y todo el mundo a bebé como hijos de puta y cuando cerraron eso pues dijimos y yo pues vamos y veníamos aquí y nos pagábamos una buena noche aquí mira 2011 la Placita era donde estaba más o menos el puerto sí ¿vale? desde el parking del puerto y ya era en verano era rollo interminable no era la plaza claro era la plaza más desde el parking del puerto hasta y yo te encontraba gente haciendo botellón pero lejos pero yo a lo mejor a un kilómetro dos kilómetros era increíble la cantidad de gente que venía en verano ¿ustedes ibais mucho? sí siempre tío nos quedábamos hombre coño se llamaron con la Placita Amarilla tú ya me contarás mira era un plan que tú sabías que los viernes y los sábados se salían y los miércoles claro de cargón y los martes porque éramos en ese momento éramos un poco nini pues un verano de transición claro vale y entonces yo me acuerdo que si era el lunes yo cogía la moto y me iba a la plaza a ver quién había te daba una vuelta si a lo mejor esta gente no salía pues yo me iba a lo mejor solo claro si salía Darío pues recogía Darío y vamos a la plaza recogía Marcos o quien fuese y decía vamos a dar una vuelta y luego si ese día era un lunes o un martes te daba una vueltecilla saludaba te quedaba un rato claro llegaba para 12 12 y pico porque entre semanas empezaba a lo mejor más tarde cosas así y luego a la moto iba a tu casa a las 3 y pico ¿qué habías hecho? nada a la placita a la botellón come pipa bebes saluda a todo el mundo saluda a todo el mundo y luego es verdad que los días que se salía que era ya el día que tenías que entrar muchas veces lo hemos comentado aquí muchas veces tú estabas en tu pompa en la plaza mirabas las horas y decías hermano son las 4 y 5 estás viendo el barrendero con la manguera que nos están chupando aquí claro y ya decía ya no entramos nos quedamos un rato más y ya nos vamos ¿y usted dónde solíais salir después de la placita amarilla? ¿qué sitio solíais ir? hubo un momento en el que justo enfrente de la placita amarilla abrieron una discoteca la discoteca maya entonces terminábamos y para allá había otra que era el superstar el carbon el carbon club cake club cake club cake club ¿tú sabes que he visto una canción? pero de qué rollo pero que no la canta él me la canta él me la hicieron ellos tío y eso es un tema este se fue para Córdoba este está viviendo en Córdoba se fue desde los 18 años a estudiar allí y como homenaje a él sabe para su despedida le hicimos una canción por la cara de reggaetón tío ¿en serio? está publicada está en YouTube está por ahí dime tu secreto dime tu secreto dime tu secreto bueno lo casaremos cuando lo escuche querrás cambiar el top 3 artistas urbanos en el caso ¿quiénes son los que cantan realmente? yo el Juan el Guille y el Evo mi colega y los estribillo el Roque con bazo con bazo Casabona ¿alguna anécdota que hayáis vivido en la placita rollo porque la placita tiene el pollete y luego está la playa ¿habéis visto alguna locura ahí? en la parte de la playa en la parte de la playa se ponían a mear ahora que has dicho locura la gente iba a mear a la parte de atrás en la playa ¿sabes? la gente que iba al día siguiente a la playa ahí eran los guiris que no sabían que ahí meaba todo el mundo ¿sabes? pues nosotros en vez de ir a mear a la playa un día dijimos y yo ¿por qué no meamos a lo loco? había un edificio en el puerto que está justo al lado ¿vale? dijimos y yo tenemos que hacer una incursión en este edificio yo me escalé la primera planta del edificio espérate te has saltado que antes de subir o sea es un edificio portuario vale con su muro exterior hostia no es un super muro pero es un muro que saltamos un murito que a lo tonto es un muro claro se saltaba ese muro hostia yo no me acuerdo muy bien en qué momento te da luces tú sabes con la borrachera te aventuras a hacer cosas claro vas volando tú sabes los típicos piecitos sí 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 saltamos saltamos ese muro y yo dije vale aquí hay una puerta subimos y me damos en la terraza la puerta estaba cerrada tuve que saltar el primer piso bajar por la escalera abrí la puerta a toda esta gente y subí al equipo de SWATS y subimos por la escalera para arriba y ahí me damos en el oceanográfico era me parece yo no me acuerdo muy bien pero escúchame viendo algunas vistas a la playa y a todo el botellón es un bloque o sea es un bloque del puerto que nosotros estamos hablando que tú tenías que saltar la primera planta haciendo piecitos te enganchaba te enganchaba la primera planta saltaba la barandilla y luego por la escalera abrían la puerta de emergencia sí rollo película hermano la anécdota tío y eso en primer día fue una locura pero le cogimos gustitos no pero una tranquilidad vamos a mea sí como un mea aero normal sí y vamos todos los días el edificio con luz dentro hostia hermano nunca has pasado a la gente nunca has pasado nada no fuimos me parece una o dos veces y ya ahí se quedó no joder yo creo que fuimos una pila sí fue una pila como la greca no te acordarías era yo me acuerdo en plan de es hora de mea todo el momento usted estaba meando y decía es hora de mea vamos a forzar y vamos para allá echamos un rato porque era como aventura hasta que no sé si fue el año siguiente o tardamos todo el verano lo que leí todos los días y todo eso y fue Juan está con sus padres o un amigo de sus padres o algo así y no sé qué estaba hablando que le dijo tío pues nosotros estábamos saltando allá mea un edificio que es verdad que tenía luz pero para nosotros es lo típico no esto está bueno por la noche a las 5 de la mañana y nadie obviamente y le dijo tú sabes que eso tiene cámara y hay guardia y ya cuando lo dijo dijimos peito echaste un peito no nos apetece pero yo me acuerdo de eso vamos a hablar con 4 o 5 copas en verdad eres un superhéroe puede hacer lo que sea te olvida todo la pracita ha pasado de todo yo me acuerdo de estar haciendo botellón y de repente o sea de repente a mi lado estaba todo normal y corriente todo el mundo bebiendo tranquilo y de buena primera tío uno le revienta la botella a otro en la cabeza que a ver eso no lo cuento siempre esa fe la verdad le revienta la fe violencia no violencia no recuerda los momentos bonitos de la placita le quitó la mitad de la vida si es verdad es verdad que a veces volaban hielo si si volaban copas pero era las veces que menos es un botellón era fiesta la gente hay veces que bebe venía gente de todos lados generalmente voy a decirlo generalmente era un sitio muy sano para salir claro pues había gente muy turista que veía muy buen rollo que era el típico sitio marronero de botellón que tú no pasas más pero obviamente eran mil y pico personas algo tenía que pasar no era una vez o sea obviamente con mil o mil personas o más se dice pronto mil y pico personas si si era brutal es una pasada yo estaba diciendo mil pero a lo mejor eran seis mil no tengo ni puta idea es que era brutal seis mil te estás viniendo arriba pero mil quinientas un día bueno o mil quinientas cincuenta mil quinientas cincuenta y tres contado eh era una vida gente obviamente gente borracha había gente que se chocaba al hombro y no le sentaba bien claro eso pasa siempre todas las noches yo salio en muchos sitios que sabes que no te puedes chocar al hombro y la placita no te pasa nada no pero si lo que iba a contar no es por el tema de lo del botellazo la cosa es que el tío que le pegó el botellazo al otro el otro se empezó a pelear con ese el amigo de al que le había pegado el botellazo se empezó a enfrentar al que le había pegado el botellazo empezaron a discutir los tres y al final el que le pegó al o sea perdón el que recibió el botellazo se empezó a pegar el botellazo con el colega que le estaba defendiendo o sea fue una ida de olla vaya fallo de una batalla de un pal de decir que está pasando aquí y luego esto por el austral de Burger King o sea fue una cosa había gente que no tenía tolerancia suele pasar hermano bueno señores hasta aquí el podcast Spock y yo ha sido ha sido un placer hermano muchísimas gracias por estar por aquí de verdad y yo me alegro me alegro tío yo me lo he pasado de puta madre tío hemos tenido un momentazo yo espero que te haya gustado que hayas disfrutado tío esto es tu casa tío cuando tú quieras cuando caray vengo otra vez pinto un pingu pinto cualquier tío por ahí algún huequito ahí por ahí pinto aquí una pieza rápido bueno bonito pues ya está tío eso lo dicho que muchas gracias y te dejamos que te vaya a comer ya tío que ya está apretando aquí un agujero ya toca ya toca señores muchas gracias por estar por ahí esperemos que os haya gustado y como siempre decimos ahí os quedáis con la cara que tenéis aight 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 aight